¡Opa! ¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenidos! ¿Cómo les va a esto de Desayuno Americano? Soy Pamela David y un gran, 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 gran programa por delante. Vas a contarte. Lo primero que te vamos a contar es que vamos a hablar de los jubilados. Siempre te contamos la última, la nueva. Cuando parece que se terminan las moratorias y pasan a cobrar planes sociales, vamos a abrir las redes sociales de Arroba Desayuno, ¿ok? Para ver qué te parece, ¿no? Entonces, no hay más moratoria. En vez de la moratoria, entrar a la moratoria vas a ser un planero, como le llaman algunos. Bien, aumentos. Todos los aumentos que se vienen, también te los vamos a contar. Uno cada tanto. Ah, pero además los jubilados proponen a la fórmula recién indexarla a partir de abril. O sea, sonaron con enero, febrero y marzo, que eran los más bravos. Pero, como siempre decimos, detrás de las decisiones hay historias de vida. Repercuten ellos y hoy nos visitan jubiladas, Eugenio Semino, amigo de la casa. Aumentos, todos los aumentos que tenemos. Aumentos, ¿qué pasa con los hijos de las parejas? ¿Eh, Nati? Es así, los hijos de mi pareja no son mis hijos, pero cómo nos comportamos. Y esto viene a raíz de... A raíz de un audio que se viralizó de Manu Urcera, que es el marido de Nicole Neumann. Así que vamos a hablar sobre cómo tenemos que tratar los hijos de nuestra pareja. Muy bien, impecable, ¿eh? Y nos visita hoy Pity, la numeróloga, Año Vicente. ¿Cómo nos repercute? ¿Cómo te repercute a vos? Todo esto y más, Chucky, vení. Redes sociales, nuestro Maluma. ¿Todo bien? Muy bien, yo muy bien. ¿Qué pasó? Muchas noticias, muchas noticias. ¿De qué se ríe? Muchas novedades en redes, pero aparece una rata y salen todos corrientes. ¡Ay, no! Porque, claro, en retiro estaban haciendo el desalojo de la feria que hace más de cinco años, que estaba ahí ilegalmente. Estaba Macri dando una nota y las redes hicieron eco de esta noticia porque apareció una rata y salieron todos corrientes. ¿Y por qué? Demóstrame la, Chucky. Vamos a verlo, vamos a verlo, dale. ¿Por qué se ha sido hoy? ¿Por qué movilístico? Bueno, pues se da la situación, por entender, que hay ratas y entonces empezaron a acercarse las ratas y algunos perros que las perseguimos. Seguimos, vamos a ver si podemos conmigo. ¿Qué tamaño de rata? Ay, bueno, una rata, perro. Pero ese tiene la... No, no, no. ¿La comió el perro? No. El final, el final. Bueno, acá estamos tranquilos porque está tinto. No, si está. Si está pasando una rata, ya sabemos que... Cosas que pasa. Tinto ataque. Bueno, viste, se comió la noticia también. Me da que es más bien pericote, ¿no? No sé cómo le dicen acá. En Mendoza le decimos pericote, que es una rata más grande. Sí, pericote. En Santiago también le decimos pericote. ¿Pericote? No era una rata, era un pericote. Cuando es así como... Una rata porté. Era más grande. Claro, aparte hace cinco años que estaba en retiro. Una rata muy porté. Una rata porté. Bueno, estamos todos encendidos. Todo lo que les conté, después del corte. Deja que vayas, quédate ahí. ¿Qué haces? No debemos de pensar que todo es diferente. Mis momentos como este. Hoy en DDM hay información exclusiva. El misterio alrededor de la muerte del empresario Roberto Wolfenson en su casa del country, la delfina. Los investigadores no descartan que haya participado un sicario. Y tenemos al abogado de la familia aquí con nosotros. Había sangre, para empezar a decir, se supone que murió de un infarto. Nadie que muere de un infarto... Exacto. ...en sangre. En DDM hay realidad. Falleció, conocimos la noticia, que falleció Camila Pericé y hay un pedido desesperado de su viudo. Ella hace un mes me lo pidió y me dijo, lleva al Congreso de la ley Camila Pericé. Porque no quiero que nunca más una jubilada, un jubilado, padezca lo que padeció ella. DDM con Mariana Fabiani. Hoy a las 15.30, solo en América. Cajan Crema acompaña a todos los desayunadores. Al que se está desayunando, que es su mejor amigo, es un traidor. Y a los que se están desayunando todo lo que se puede hacer con la cremosidad de Cajan Crema para arrancar el día. Cajan Crema, indiscutiblemente el queso crema de tus desayunos. Y vos, ¿ya te desayunaste que hay un nuevo Cajan Crema reducido en la altosa? El sabor puro y fresco del agua mineral Villavicencio y el punto justo de sus delicadas burbujas crean una experiencia inigualable. Villavicencio con gas. Rica por naturaleza. Conectate con tu mundo desde cualquier lugar del mundo. Con roaming de personal, todos los planes incluyen gigas gratis y WhatsApp en tus viajes. Y además, con conexión total, sumas 2 gigas gratis extras en América, Europa y más. Activa en el app Mi Personal Flow. Personal. Conexión total. Me di cuenta que tenía hemorroides porque sentía como un latido en el ano. Que además duele. Fui al médico y me explicó que son venas hinchadas. Que a veces se hinchan tanto que llegan a romperse. Por eso puede sangrar. Contractil lo que me trajo fue alivio. Calma. Te hace sentir que se desinflan las venas. Su efecto fleboconstrictor alivia en la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Y este mes, Contractil Extra Pack a un precio extra conveniente. Yo soy Juan. Pero mis amigos me dicen el último, Juan. Bueno, el último. Bueno, el último. Bueno, el último. Buscapina es Buscapina. Y es dúo. Doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva. 40 años cuidando la panza, zapán, pancita de los argentinos. Hay postas que se comparten. Como la frescura más rica de Levité. Hecha con agua mineral Villa del Sur y delicioso jugo natural de frutas. Levité. Precura posta. Para los chicos. Y para los grandes. Todo lo que necesitas para la vuelta a clases lo encontrás en musimundo.com y en sucursales. Musimundo. Parte de tu mundo. Hola, ¿cómo están? ¿Qué me puedes recomendar para la irritación de la piel? Adermicina. Sirve para todo. ¿Para todo? Todo. Irritación, cortaduras, paspaduras. Para la quemadura del sol también. Es el doble. ¿Cómo dice? Que ahora adermicina viene doble. Toma. Muchas gracias. No te pierdas el pack doble de adermicina. Dos al precio de uno. Desde hace 50 años, en Dermagloss cuidamos tu piel. Por eso te presentamos nuestra nueva línea Dermagloss corporal. Elegí la que tu piel necesita. Para el cuidado de todos los días, con vitamina A y E. Otra para los que buscan una absorción en menos de un minuto. Otra con más vitamina A para la piel extra seca. Otra con textura muy liviana y ácido hialurónico. Y una con urea para las personas con diabetes. Nueva línea Dermagloss corporal. Cuidar la piel toda la vida. Berisur es un sistema de alarmas con tecnología innovadora que reacciona en segundos. Contamos con vigilancia las 24 horas. Y control desde la app para ver qué pasa en el hogar. Y de ser necesario, activamos Zero Vision. Llama al 0800-222-4014 o calcula online al kitpremium en berisur.com.ar No se puede robar lo que no se ve. Casancreme acompaña a todos los desayunadores. A la que en este momento se está desayunando, que en 5 minutos tiene reunión. Y a los que se están desayunando todo lo que se puede hacer con la cremosidad de Casancreme para arrancar el día. Casancreme, indiscutiblemente el queso crema de tus desayunos. ¿Y vos? ¿Ya te desayunaste que hay un nuevo Casancreme reducido en lactosa? Cándida vaginal. ¿Tuviste alguna vez? Yo sí. Yo también. Sí, obvio. Tuve ardor, picazón y molestias, pero no sabía cómo se llamaba. ¿Y cómo lo resolviste? Con Evaquer. Esta chica sabe. Nos pasa seguido, ¿no? Las infecciones vaginales son tan comunes como resfrío. Les pasa a 3 de cada 4 mujeres. ¡Guau! ¡Qué datazo! ¿Por qué no se habla más de este tema? Está clarísimo. Evaquer cápsula de un día. Óvulo o crema y adiós a la cándida vaginal. Y a un super precio. Evaquer, de Laboratorio Lea. Mirá cómo tengo los poros. Vení que lo vemos mejor acá. Con el paso del tiempo los poros se agrandan y se hacen más visibles. Es todo falta de elasticidad. Mirá. Ah, sí. Vagovit facial. Re. Vagovit Prolifting refina los poros porque su vitamina A aumenta la producción de colágeno devolviéndole tu urgencia a la piel. Y en relación al precio y la calidad, difícilmente encuentres algo así. Descubrí Vagovit facial. A tu sábado, mandale pasión a todas tus bandas preferidas. En vivo, para que no pares de cantar y bailar. Viena ahí. Pasión de sábado. Este sábado a las 12 por América. Tostadas con queso clásico de mañana. Dale, frenalo, apura la mamá. Los pibes se quejan si ya no hay más tostada. Las pibas activan si el queso se acabó. Pasamos más, queso no pide la tostada. Pasamos más, queso la serenísima clásico. Un clásico de tus mañanas. Nuevo pote de 195 gramos. Rinde una semana de desayunos. Conectate con tu mundo desde cualquier lugar del mundo. Con roaming de personal, todos los planes incluyen gigas gratis y WhatsApp en tus viajes. Y además, con conexión total, sumas 2 gigas gratis extras en América, Europa y más. Activa en el app Mi Personal Flow. Personal, conexión total. ¿Dolor de panza? Conta hasta 9. ¿Cólicos? Conta hasta 9. Hinchazón, conta hasta 9. Presentamos Hepatalgina 9 hierbas. Sus 9 poderosas hierbas comienzan a actuar a partir de los 5 minutos. Controlando efectivamente el dolor de panza, los cólicos, espasmos y la hinchazón abdominal. Relajando los músculos contraídos. Hay una nueva forma de aliviar tu panza. Es segura y natural. Hepatalgina 9 hierbas. Conectate con personal prepago y seguís llenando tu celu de michis. Recarga 1.500 pesos y disfruta por 30 días 2 gigas para navegar. WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas, noches libres, y el crédito que recargues es tuyo. Conseguí tu chip personal prepago. Personal, conexión con prepago. Conexión total. Algunos podrán decir que la camiseta les queda grande. Pero muchos otros alientan. ¡Vamos, Julián! Que nada te detenga. Rexona, no te abandona. Probá la nueva edición limitada de Julián Álvarez. Protección superior que no para. Regresa con sus más grandes éxitos, Rafael. Victoria Tour 2024. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? 7 de marzo. Movistar Arena. Tickets a la venta en movistararena.com.ar. Celebrando más de 60 años de trayectoria. Rafael en la Argentina. Produce Fénix Entertainment. Llegó a Dermicina Facial. Con ingredientes esenciales para la piel de tu cara. A Dermicina Humectante aporta hidre-ingredientes que renuevan la humedad de la piel. Una bomba de hidratación. Lo mejor, no testeada en animales. Envases reciclados y sin parabenos. Como me gusta a mí. Haceme caso y probalas. El precio es para que no te las pierdas. Nueva línea de cuidado facial a Dermicina. Un día le pedimos al agua que se abriera. Y como nos hizo caso, empezamos a pedirle más. Le pedimos que baje. Que suba. Que apague. Que encienda. Incluso que nos cuide el corazón. Y cuando pensábamos que ya no nos podía dar más, llegó Glaciar Más. Una nueva línea de aguas funcionales con nutrientes claves que ayudan a tu bienestar. Nuevo Glaciar Más. Al agua se le podía pedir más. ¿Por qué será que una de las primeras palabras que decimos es? ¿Será porque sabemos que la vamos a necesitar toda la vida? ¿O porque conocemos la importancia de tenerla siempre a mano? Villa del Sur nace de lo más profundo de nuestra tierra. Para hidratar esos pequeños gestos. Villa del Sur. Lo bueno viene de adentro. Me tranquiliza dejar todo listo y en las mejores manos. Nutrilón 4 tiene una fórmula con inmunonutrientes, prebióticos y postbióticos que refuerzan el sistema inmune y ayudan a una fácil digestión. Tu vida, nuestra ciencia. Cándida vaginal. ¿Sabías que es mucho más común en verano? Seguíme que hay una chica. Una preguntita. ¿El calor y la humedad hacen más frecuente la infección vaginal? ¿Falso? Pregunta. ¿Dejarse la malla mojada en verano hace que sea más común la infección vaginal? Sí, raro. Esta chica la tiene clara. El ambiente húmedo y caluroso predispone a que la cándida vaginal se reproduzca. Pero por eso tenemos Evaker, Doc. Con Evaker la cándida ya no es el tema del verano. Evaker, de Laboratorio Lea. Conectate con personal prepago y seguí llenando tu celu de michis. Recarga 1.500 pesos y disfruta por 30 días 2 gigas para navegar. WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas, noches libres y el crédito que recargues es tuyo. Conseguí tu chip personal prepago. Personal, conexión con prepago. Conexión total. ¿Dolor de panza? Conta hasta 9. Cólicos, contá hasta 9. Hinchazón, contá hasta 9. Presentamos Hepatalgina 9 hierbas. Sus 9 poderosas hierbas comienzan a actuar a partir de los 5 minutos. Controlando efectivamente el dolor de panza, los cólicos, espasmos y la hinchazón abdominal. Relajando los músculos contraídos. Hay una nueva forma de aliviar tu panza. Es segura y natural. Hepatalgina 9 hierbas. Hay postas que se comparten, como la frescura más rica de la nueva Levité Mandarina. Para los que les gusta la mandarina y para los que no también. Levité, frescura posta. Esta noche, 20 horas. No vas a poder creer lo que Ángel te va a contar. Lame en América. Esta noche, 20 horas. Solo en América. La hora lenta. La noche que le hice a mi marido es este perrito que ustedes ven ahí. Lo necesito en Buenos Aires. Va a trabajar en el programa. No puede irse a Mendoza. ¿Cómo trabaja Tinto? Así. Hoy 29. ¿Qué es esto? Pago, ñoqui. Planero. Pago. Planero. Está pago. Bien. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piejos cilindres? Ándalo seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit Instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repela y evita el recontagio de piejos cilindres. Ya los conoces. Con el rojo los eliminas en una sola aplicación. Y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro. Y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piejos en mi se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio. Y además no da ni el pelo. Como siempre, encontrará Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Por las noches se te acalambran los pies o las piernas. Llegó a la Argentina Artros Top Calambres. El 70% de los adultos mayores de 50 siente calambres nocturnos de piernas, pantorrillas o pies. Estos espasmos musculares se den al insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. Artros Top Calambres con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E. Te brinda diariamente el complemento que necesitas. Se prepara como un rico jugo y vienen sobrecitos de bolsillo que podés comprarte a uno. Para tus calambres, Artros Top Calambres el rojo. Y para los que no pueden ingerir azúcar, Artros Top Calambres sin azúcar el verde. Ahora también en cajas de cuatro sobrecitos de venta en farmacias. Primero las damas, Estela Maris Acosta, ya es jubilada, 71 años, cobra la mínima. Bienvenida, Estela Maris y Aurora, que ya vino. Sí, claro, Aurora. Le mandamos un beso a la Albinoni, que la amo. ¿Se acuerdan cuando se emocionó a Albinoni y se abrazaron? Bueno, Aurora, sí, vidino, jubilada también. Y Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Porque vamos a hablar de los aumentos primero. Pero también los van a recibir, por supuesto, los recibimos todos. Pero a quienes más les pegan es a los jubilados. A ver, se vienen ocho aumentos a partir del primero de marzo. Esto es mañana. Vamos a hacer un repaso, vamos a explicar cómo impacta esto. Es muy interesante lo que puede llegar a suceder con los alquileres atados también, sus expensas, a los aumentos de los encargados. Pero vemos el informe y después lo debatimos. El Gobierno Nacional sigue recortando la posibilidad de que la gente tenga subsidios en el agua, en la luz, en el gas. Marzo viene con aumentos muy fuertes, ¿no? Mirá, electricidad. Esto es lo anunciado. Ya te aclaro, los aumentos van a ser mayores. O sea, la Secretaría de Energía dijo, para altos ingresos aumenta el 150, para ingresos medios, 65, para ingresos bajos, 70. Alquileres, esto es a ojo, porque no se sabe, digo, depende del caso. Si vos te termina el contrato, te lo puedes llegar a aumentar a 200, 300%. Si vos venís con un contrato firmado, por ahí no te lo aumenta. Pero hoy la regla de los alquileres es que te los aumentan cada tres meses. La nafta va a tener un alza del 4,4% y el gasoil del 2,7%. La nafta super escalará a 32 pesos con 63 sobre los valores vigentes y el gasoil 21 pesos. Y taxis es un precio regulado, 30%. Los colegios autorizados, provincia de Buenos Aires, 50%. Colegios privados, CABA, 40%. Se le agrega un 20% más, porque había una autorización ya en diciembre del 30% para el trimestre y ahora se le agrega que lo actualiza con la inflación. El problema de los salarios no se actualiza con la inflación. Lo importante, creo que uno de los aumentos más importantes, porque repercute desde el combustible a las góndolas, ¿no? Eso se traslada a todos. A todo es 4,4% en lo que es naftas y 2,7% en lo que es gasoil. Para la nafta son 33 pesos más, para el gasoil 21 pesos más en este aumento. Esto, digamos, combustible es como un poco imprevisible, ¿no? Saber cuándo se generan estos aumentos. Este no se va a terminar porque es el impuesto. Exacto. Y calcula que sobre un tanque de 50.000 vas a pagar 2.500 pesos más. Exacto. El promedio. Trenes larga distancia, 70%. Ahí estaba viendo un poquito los precios de los pasajes, lo que es interurbanos, regionales e intercuridireccionales. Por ejemplo, en Buenos Aires, Mar del Plata, a partir de mañana va a salir 4.493 pesos. Igual sigue siendo, digamos, lo que es un regalo. Porque es casi 20.000 un micro, ¿no? Claro. Exactamente. O sea, donde pega más es en el trayecto medio, que sería Buenos Aires, La Plata, por ejemplo. Bueno, mirá, tenemos Buenos Aires-Pinamar, 3.800, Buenos Aires-Vahía Blanca, 7.600, que son servicios muy utilizados, y Buenos Aires-Córdoba, 7.900 pesos. Esto es en lo que es trenes de larga distancia. Colegios privados, algo que, digamos, este es el incremento que, uno de los incrementos que peor te pega al bolsillo. Mucho lío en esto. Sí. Porque vos acá tenés un 40 pactado y un 50 Juli-Pame, pero el grave problema, que las escuelas, ¿sabés qué? Te dicen, yo de esto, el 85% de lo que vos pagás de cuota o de matrícula, lo tengo que entregar en salario a los maestros. Entonces, no te puedo bajar más. No, y además hay un problema adicional. General, suponete que vos no podés hacer frente al aumento y necesitas pasar al chico por la situación económica de una escuela pública. No conseguís vacantes. No hay vacantes. No hay vacantes. No hay vacantes. Y en la pública no hay vacantes. No, no, no. Era un problema antes, imagínate ahora. Y otro problema más, porque todo el mundo que dice, antes de sacar a un chico o una nena de la escuela que tiene... Y ver cómo lo va llevando después. Sin embargo, las encuestas dicen que no bajó tanto la imagen. No, no, no. Para toda la repercusión que tiene cada medida tomada. Hoy salió Ana, hoy salió... No, hay mucha gente que dice, bueno, debemos acompañar, es lo que votó este país. Bueno, pero lo que vos decís... Ya con el bolsillo de la clase media, no con la casta, todavía no apareció. Y con los salarios del año pasado, porque Milley tiene un 47 positivo, tenía un 49. La gente considera que el ajuste lo está haciendo el jubilado y la clase media. En segundo lugar, lejos la casta. Sí, lejos. Pero hay otro problema. No hay un solo opositor en la Argentina que capitalice el descontento, porque Milley es el emergente del fracaso, de Junto por el Cambio y de Unión por la Padre. Entonces no hay uno que digan, che, ojo que está este. A mí, discúlpame, pero para mí están esperando que la gente todavía no se dio cuenta lo que votó. Le llamaban campaña del miedo, sin embargo está pasando cada uno de los puntos que te dijeron que iba a pasar. Vamos en cuenta, Pame, eso es cierto. Para mí esperamos dos meses hasta donde aparezco y te digo, viste que te dije lo que iba a pasar. Pero Milley... Pero no importa, mientras tanto te contamos lo que está pasando. Pero Milley habló de la B corta y según él... ¿Qué es la B corta? Es la caída pronunciada y el comienzo supuestamente una recuperación pronunciada. Él habló de que el final de la B corta es para las últimas semanas de abril y después comienza a subir. O sea que tendremos que esperar dos meses. Bueno, esto es lo que él dijo. Esto es lo que él dijo. Aparte de más, todo esto... Se puede esperar. Bueno, veremos. Es que un poco es esto que uno analiza. ¿De dónde va a sacar la gente, por ejemplo, para prepagas? ¿De dónde está sacando? Bueno, por ahí que la prepaga, ponele, es algo que puedas decir, me cambio, me voy al servicio de salud público. Enero tuvieron un aumento de 30%, febrero 26% y ahora en marzo, a partir de mañana, 23% más en las prepagas. Luz, habíamos repasado el incremento de la luz, decíamos un 150%, ahora dicen no, no va a ser un 150%. 150% decíamos supuestamente... No, por supuesto, 150 para los que... Dependerá también este tema si viajaste, si compraste dólares. Chicos, yo vivo en un lugar donde pago 3.000 pesos de luz por mes. No puedo pagar 3.000 pesos de luz. Bueno, pero voy a dejarlo en tu casa, Paula. No importa que... Había que revisar. Pero perdoname, pero perdoname, tengo una heladera, vivo, duermo con aire, no es que estoy en mi casa, soy un murciélago. 5. Había que revisar. Yo pago 4 celulares, uno por cada integrante de la familia y debo estar pagando entre los 4 celulares cercanos, una cifra cercana a los 60.000 pesos. Bueno, 15.000 pesos, o sea, y yo pago de luz por los 4 integrantes de la familia, 10.000 pesos. No hay mucha relación, digamos. No, no hay. No. Sí. Entonces, había que revisar. Pero, Pame, además, eso, lo que no pago de luz yo, lo pago con inflación porque el Estado tiene que emitir para pagar el subsidio. Paga el Estado con el subsidio. Exacto. Exactamente. Ahora, alquileres. Esto me parece que es un poco el descontrol también en alquileres, en donde ya los contratos se están haciendo como te parezca, en general aumentos cada tres meses. Ahora, quienes tengan que renovarse, calcula un aumento del 147%, casi 150%, pero, además, lo que hablábamos, Pablo, fuera del aire hay que tener en cuenta las expensas. Porque los encargados, el gremio de encargados de edificios, cerró una suba, una paritaria, vamos a decir, no homologada, del 45% aumento. ¿Esto dónde va? A las expensas. A las expensas. ¿Va directamente este aumento? Sí, acá, mira, hoy hablé ahora en la radio con gente que maneja consorcios y demás, dicen que como no está homologado, entienden que el encargado vive en la Argentina, encargado y ayudantes, y que viven con mucha inflación. Pero también entienden que en los edificios viven gente que es jubilada, gente que no le subieron la paritaria, gente que está en negro y que no puede absorber todo habido y por haber. Entonces, dicen que este 45% tendrían que revisarlo porque no está homologado, o sea, todavía no confirmado. De concretarse es para el encargado y todo eso ayuda. ¿Qué pasa? Ahí tenés un problema. No, que puedan renegociar otro número. Entender que todos tienen que poner un poco de cada uno. Pero ¿quiénes se sientan en la mesa a negociar la paritaria de los encargados? El gremio de los encargados y los administradores de consorcios que no pagan las expensas. Claro. Entonces te está faltando la pata del que vive en el edificio. Esta pata no está representada. Además sumale a quien vive en un edificio que también al subir todos los servicios, lo que compartimos de luz, ascensores y todo lo demás, impacta ahí. Entonces vos no podés meter, che, 45 al encargado. Me contaba una señora, tengo un encargado y sí, dos ayudantes en el edificio. Los adoramos, pero no le podemos aumentar a los 3,45%. Es que hoy cuando vas a alquilar, te fijás mucho cuál es el valor de la defensa. El valor de la defensa. O sea, que antes no sucedía. Te fijás muchísimo. Te mirá que fue después lo primero que te fijás. Y los edificios fueron ajustando. También hay que decir que la noticia, depende de quién te la cuenta, es, bueno, las operaciones crecieron muchísimo desde que aparecieron... Los alquileres. También las ventas. Ok. Las ventas de propiedades subieron. ¿Cómo no van a subir? Si tenías una casa de fin de semana, lo primero que haces ahora es venderla, porque mantenerla es un gasto. Cuesta una barbaridad. También está la venta de todo aquel que tiene que desprenderse de su... Exacto. ¿Cómo ajustás, Pablo? Un índice morosidad en expensas, 35% febrero. O sea, que en febrero hay un 35% de personas que no pagaron expensas. Y que te aplican un interés... Brutal. ...sideral, brutal. No, pensaba, ¿cómo ajustás ya en los edificios? Porque me acuerdo hace un par de años empezó a suceder que, por ejemplo, sacabas la guardia 24 horas y ponías el tótem. Y ahora, con suerte, está el tótem. ¿Cómo se llama eso? ¿Tótem? Tótem. Ahora no está el 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 tótem. Entonces, ya presidís de la seguridad, digamos, del edificio. Después tenemos los taxis y las empleadas domésticas. Un 15, ¿no? Sí, el taxi los 15, un 15. Y las empleadas domésticas que también van a tener una suba y, bueno... Bueno, también es merecido, porque viven en Argentina. 30 los taxis. Van a comprar a los mismos lugares que compramos nosotros comida y... ¿Cómo viven? Y el mes pasado fue re poco el aumento de las empleadas domésticas. ¿Cómo? El mes pasado fue re poco el aumento de las empleadas domésticas. Sí, muy poco. Un poco, muy bajo. ¿Y ahora cómo queda? El 15. 15. Y otra cosa, Pame. El valor de la hora. El valor de la hora. También se renegocia. Exacto. 15 mínimas y después... Y otra cosa. Perdón, son dos cuotas. 20% en febrero, 15% en marzo, no acumulativo. Se toma como base el salario de diciembre. Está bien, pero es la hora final que lo que importa es que eran 2.000 pesos. 2.000 pesos a la hora. 2.000 pesos a la hora. En marzo. No sé, me parece casi un insulto. Con 2.000 pesos no compras una gaseosa y compras un litro de leche y algo más. Y otra cosa, porque viste que hay gente que está un poco olvidada y descuidada. Actualícenle el valor a las empleadas domésticas de las tarifas de colectivo. Claro. Porque no es que lo tiene que absorber de su propia hora. Si pagaba 300 mangos de colectivo y hoy paga 1.100, hay que pagar 1.100. Hoy tiene que pasar eso. Los honorarios los tiene que absorber el pan. Señora, y le dice, el pedista le pregunta, ¿va a trabajar? Sí, pero voy a denunciar porque con el precio del pasaje no me lo pagan. Claro. No lo puedo suceder. Claro. ¿Sabes cuántas personas va a pasar eso? Es que los béticos tendrían que ser apagados. Incluso gente que trabaja en una fábrica, cosas así. Entiendo, pero debería ser por ley también. Porque si dejás al que menos puede defenderse, acá donde hay una disparidad entre el que tiene la posibilidad de contratar y si a mí nadie me dice que le tengo que pagar los béticos y queda a mi criterio, mucha gente lo hace y mucha otra no lo hace. Muchos béticos no tienen ese criterio. Y que la registren. Bueno, pero deberías decir más los béticos. Y que la registren para el día de mañana, yo sé que la mínima es muy baja, pero para tener una jubilación, que es uno de los puntos claves de la vida de hoy. Yo le contaba a Eugenio, antes de empezar el aire, que también hay gente que ama su trabajo y Anita, que le manda un beso a Ana Bota, trabaja en casa, es una señora que, no dice la edad, pero ya hasta podría haber jubilado a Anita hace un tiempo. Yo le digo, Anita, jubílese y además siga trabajando. Claro, las dos cosas. Y ella no dejaría nunca de trabajar. Claro. Y camina y sube y baja y ama a mis chicos y la busca a los colegios y es una, la verdad, muy valiosa. ¿Puede hacerlo? Sí, claro que puede. Porque no hace 30 que está en casa, pero 20 seguro. Puede hacerlo. Tenemos que investigar si tuvo aportes en el... Claro, hay que ver la historia laboral, tenemos que ver si está excedida en edad, que se computa para lo que es... De los 65 a hoy. Lo que puede faltar de aportes directos al sistema. Porque ahora la mala, digo mala noticia, porque es decir que los que antes podían usar una moratoria, hoy no pueden, pasarían a cobrar planes sociales. Mira, yo de Juan, yo diría... Hoy hay Juan, ¿no? Claro, pero yo diría tranquilizar un poco porque estos días fue una catarata de incertidumbre. La gente ya está muy mal y encima con noticias que se habló de convertir las moratorias en subsidios... ¿Quién planes? Bueno. Nada se puede modificar. Las moratorias son leyes de la Nación. La primera fue en el 2005. Por lo cual esos derechos aún de la moratoria que está vigente hoy, los que ya accedieron a la moratoria... Es un derecho adquirido. Es un derecho, nadie va a tocar, nadie puede tocar. Inclusive hay antecedentes que se cuestionaron las moratorias que llegó a la corte, corte con distinta composición... Y siempre la corte se basó en reconocer los derechos generados por la ley de la Nación. ¿Por qué hoy tenés jubilaciones sin aportes y Juan? Porque Juan es un ingreso que tenés de 80 mil pesos... Sí, es la prestación universal por adulto mayor. Ah, eso... ¿Y por qué no tienen jubilación? Mirá, esa fue una ley de la época de la administración de Macri que duró el tiempo que duró la administración. Cuatro años. Exactamente. O sea, solo los que en ese periodo sacaron Juan son los que hoy tienen Juan, nadie. Claro, es gente que no tiene los aportes, entonces en lugar de ingresar a una moratoria que no la sabía en ese momento, se generó esta prestación universal que es el 80% al equivalente a una jubilación mínima. Claro. Ahora, en los aumentos que vienen de la tarifa, por ejemplo, en el caso de Estela Maris o Aurora, que cobran la mínima, ¿a ellas les van a cobrar también el aumento o tienen el subsidio por cobrar la mínima y no les tocan la plata? No, mirá, hay un... En realidad el problema de los subsidios y la distorsión de los precios relativos, me decía Estela cuando estaban hablando del tema de la luz, ella paga 5.000 pesos de luz y vos pagas 3.000 en un departamento en Lugano muy modesto. Entonces, hay una distorsión total, porque inclusive un jubilado con la mínima, si vive en Caballito, va a pagar el triple despensa que el que vive en Lugano. Entonces... Está bien, pero tomando el caso de Estela, ella paga 5.000, ¿a cuánto se le iría? Y teóricamente vos diste el rango... ¿Pero se le iría también a la jubilada? Claro. ¿Cuánto? Es decir, un 65%. ¿Y cómo va a ser usted, Estela, para pagar eso? La verdad no lo sé. Bienvenida, Estela. Gracias. ¿Cómo es tu vida? Mi vida... Bueno, nosotros ahora no tanto, pero comenzamos durante 2, 3 años, levantándonos muy temprano, salíamos a recoger latita, cobre, bronce, aluminio, porque teníamos un montón de deuda, algunas quedan todavía, y con eso íbamos solventando todo. Además de todo eso, nosotros tuvimos un incendio en el edificio, fue todo, fueron... ¿Usted tiene una mínima? Tengo la mínima. La mínima. A partir de marzo, 134.445 más los 70.000. Sí, 205.000 pesos. Hoy se confirmó el monto, pero vos tenés mínima. Yo tengo mínima y esos 205.000, si llegan, porque siempre se pierde algo en el camino. ¿Qué se pierde algo en el camino? Los descuentos. Los descuentos del... Ah, perdón, porque yo digo ya a esta altura, viste con... No, no, se pierde el camino porque te descuentan que el PAMI, que esto, que los otros, siempre hay un descuento. En cubierto, ¿no? Y siempre llegarás, llegaré a 190, ponen. Pero, bueno, ¿te sirve...? Sí, sirve en algo, porque si tengo... sube tanto la luz. O sea, va directo a los aumentos, capaz que a lo mejor ni los sentimos. Por ejemplo, tenemos... Tienen que seguir trabajando, su marido. Sí, hay que seguir trabajando. Sí, tenemos una vivienda social, porque todavía estamos pagando el... Falta poco, pero estamos todavía con el departamento pagándolo. Tenemos una expensa de 21.000 pesos. No tenemos servicio de limpieza en el edificio. No faltan montones de cosas en el edificio, pero es lo que estamos pasando. Pero es el techo, ¿no? Es el techo y gracias a Dios... Oh, pero alquilás. Gracias a Dios que nosotros nos metimos haciendo de todo y pudimos llegar a esto. ¿Tenés hijos? ¿Tenés alguien que te ayuda? No, no, tengo dos hijos del corazón y tres nietos también del corazón. La familia que tenemos por parte de mi esposo. Ellos también tienen sus vericuetos. ¿El qué tiene? ¿Tu pareja qué tiene? ¿Tu marido mínima? No, él tiene un poquito más porque era encargado de edificio. Pero también reventado porque el que está un poquito más arriba con el tema del bono... El bono es lo que... Los tiraron para abajo. Los tiraron para abajo. Y la verdad que a nosotros nos está costando muchísimo llegar. ¿Y es eso o, por ejemplo, medicamentos vemos también que están teniendo? Ah, ese tema no se toca. ¿Cómo que no se toca? Y sí, mi marido tiene un montón de medicación. Una parte la cubre el PAMI y hay medicamentos que le cubren un 50 o un 70. Y además tenés que esperar y estar todos los días llamando al médico de cabecera para que te haga el favor de darte la receta para tres meses. Y son todos medicamentos que ya... Imprescindibles. Son imprescindibles. Crónicos. Que no necesitas la receta cada mes. Yo soy diabética y hace un año que ahora cambiamos el médico de cabecera. Pedí turno y en esta semana lo tengo para ver si me cambian el glucómetro porque está agotado y no hay pila, le compro, pero no... Claro, ya está, no sirve. Y sin embargo tenés que seguir y tenés que seguir buscando y viendo si alguien te dona los reactivos o te presta el glucómetro. Podemos pedirle a la gente que nos está mirando si tenés un glucómetro que ya no lo utilices y lo quieras donar. A ver, Chucky, se lo podemos subir a las redes. Claro. Tenés algún familiar que ya no esté y te quedó en tu casa. Hay alguien que lo necesita y seguimos esperando la burocracia de siempre. Porque esto no tiene que ver con el gobierno. ¿Vos sabés, Pamela? Por ejemplo, uno dice lo que está requiriendo Estela. Depende la vida misma. Claro. Porque ella, si no puede medir... Acá está la urgencia. Esto es una urgencia. Pero no hay tiras reactivas. No, sí. Son cuestiones que lindan con la muerte. Lo digo brutalmente. Literal, pero es así. Es lo que decimos siempre. El jubilado tiene el tiempo que es menor que el maestro. Pero ahora tenemos un problema. Tengamos paciencia y esperemos que esto llegue en algún momento. Al quedar restagadas las jubilaciones, el 3% que nos sacan es tan poco que están desfinanciando PAMI más de lo que está. O sea, la atención en PAMI es un desastre. Claro, claro. Después de un año y medio me hicieron una biopsia en la pierna. Ya era un desastre, imagínate ahora, querés decir, Aurora. Vamos a mover un poquito, nos vamos al móvil porque Paula Wilberger está en el ANSES justamente. Hola, Paula, buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. Y aquí entran y salen muchos jubilados. También hablamos con jubilados que pasan caminando por acá por la calle, como Graciela, que la vimos con el changuito. Le preguntamos si era jubilada. Y me dice, sí, estoy con el changuito haciendo un raid por mercado, supermercado, buscando precios más baratos. Ella es jubilada, no cobra la mínima y tiene la suerte de que se paga una obra social, pero no sabe hasta cuándo va a poder hacerlo. Su marido sí cobra la mínima, tiene PAMI. Los dejo en contacto con ella para que ella les cuente cómo es su realidad. Bueno, mi realidad a partir de ahora se complica porque si bien yo cobro no una jubilación mínima, mi marido sí, ambos estamos en una obra social privada que ya el mes que viene vamos a pagar alrededor de cuatrocientos y pico de mil pesos. Con lo cual se nos hace imposible casi poder asumir ese gasto. Caso contrario me tendré que desafiliar de mi obra social después de tantos años porque trabajé en una empresa multinacional, en un muy buen puesto porque fui secretaria de dirección y, bueno, no voy a poder acceder. Así que tendré que buscar el recurso de PAMI. Así que no sé si realmente... Acá, Paula, Pamela... Ahora vengo recorriendo negocios en busca de precios. Claro, lo que marca la señora, está Eugenio Simino, es un común denominador. Gente que en actividad tuvo, como la señora, una vida plena, un buen cargo, se jubila, recibe casi la mitad de lo que estaba cobrando en forma activa y afronta los gastos de la misma vida pero con la mitad del dinero que tenía. Así es. Una inflación brutal. Y describe algo que está pasando como fenómeno en este momento. Mucha gente que tenía la rueda de auxilio de la prepaga, a veces de prepagas no muy importantes pero que la ayudaban para hacer estudios y demás, caen en el sistema público. El sistema público ya está colapsado totalmente. Entonces, un turno, como decía acá nuestra amiga, un año para hacer una biopsia. No sabemos qué evolución tuvo esa patología en un año. Gracias Paula, muchas gracias. Y te quiero agradecer Eugenio y te pido que este va a ser el espacio para ustedes, para contar historias, porque las historias reflejan lo que está pasando. Si no, parecieran solo datos y los datos tienen que ver con historias de vida. Chucky, ¿qué nos escribieron en nuestras redes? Estamos en Twitter, Pame, y es Ivacasa, arroba IvacasaCas38. Es el país de los planes sociales. ¿Qué tendría de malo? ¿Qué más? Pregunta, arroba Albaluna01, los que se jubilaron por moratoria sufrieron injusticia siempre. Laburar en negro, sin cobertura, tener que pagar de su bolsillo para jubilarse porque no les hicieron aportes. Ahora, Mileikowski, los quiere rematar quitando la jubilación, el FMI le pidió cordura. ¿Qué más? ¿Tenemos más? Sí, tenemos uno más de Adriana Cornara. Basta de afanar en el ANSES. Déjame hacer una aclaración sobre el anterior. Tiene un tufillo antisemita importante. Sí, ¿no? Un tufillo antisemita importante. Digo, no dejemos pasar... El presidente se llama Milei. Milei. El presidente se llama Milei. Exacto. Qué locura, ¿no? Camila, podemos contar en 30 segundos... Nosotros no deberíamos elegir esos mensajes. Le digo, Chucky, nosotros no deberíamos elegir esos mensajes. Bueno, vamos a hacer un filtro. Sí, por supuesto. Perdóneme. No, al contrario. Perdón y adhiero al comentario. Podemos contar qué van a cobrar los jubilados mañana, porque al día de hoy hay una gran certidumbre, ¿no es cierto? Es decir, el reajuste de mañana por ley es el 27.18%. ¿Quiénes van a recibir ese reajuste? Los 7 millones y medio de jubilados y pensionados nacionales. Todos. Todos. Ahora bien, los de la mínima, que son alrededor de 5 millones, que hoy están cobrando 105.000 pesos, mañana van a llegar a 135.000 pesos con ese reajuste. ¿Qué va a pasar con ellos? Se le va a incorporar un bono de 70.000 pesos. Van a cobrar brutos 205.000 pesos el día de mañana. ¿Qué va a pasar con los 2 millones y medio de jubilados restantes? Entonces, que no recibieron ningún bono, muchos de ellos están cobrando menos que lo que cobra el jubilado de la mínima. Claro, porque no hay bono ahí. Claro, un año y medio no cobraron bono. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, un jubilado que con aportes propios cobraba sin bono 150.000 pesos, con el 27% solo va a llegar a los 190.000 pesos. Claro, cobra menos que... Entonces, la resolución para cubrir esto genera un pequeño bono, que es la diferencia hasta llegar a los de la mínima. Un bonito que te iguala a la mínima. Clarísimo. En ese caso en particular, 15.000 pesos. En otro será 5 y los que llegan a 205.000 no tienen bono. Muchas gracias. Bienvenidos, muchas gracias. Próximo bloque, pite la numeróloga. ¡Ay! ¿Qué tiene que ver en los números? ¿Cómo lo repercuten? Bueno, pero hay que analizar todo. No se encanta. Los hijos de mi pareja, los hijos de tu pareja, los hijos de la pareja. ¿Cómo es ese lío nuevo? Ah, no sé, mirá. No sé, este. Es el pelote. Los cinco y una en común. Pero son seis en total, así que mirá. Bueno, nos vamos a una pausa y después también nos vamos a meter con embarazos juveniles. Ya datos que preocupan y que hay que tomar medidas. Sí. Embarazos no deseados y en cada vez edades más pequeñas. Bien, nos vamos a corte, no te vayas. Detrás del humo no se ve, no, no se ve. Acérquemos un poquito que te quiero conocer. Te lo muevo en HD, un perro HP. Hoy a las 12.30. Bueno, simplemente viste a buscar a Daniela. Sí, rompe pelotas. Todos los días van a venir. Es bastante mal gusto que vengan siempre al lugar de trabajo. Porque la pueden complicar a ella en el trabajo. Hola, chicos. Daniel te vino a buscar. Qué bueno. ¿Hablaste vos? Sí, ya. Habló re buena onda. Bien, bien. ¿Hubo terceros en discordia? Chau, chicos, chau. Intrusos. Hoy a las 12.30 por América. Ya sabés que BC es bajas c***as, pero BC también es un estilo de vida. Es buen comienzo y también es buena rutina. Sí, ya sé que rutina no va con C, pero toda buena rutina es una buena costumbre. BC, que lo bueno sea costumbre. Llegó el nuevo deo íntimo de vagina. Como tu desodorante para las axilas, pero ahora para la zona vulvar. Una frescura increíble que dura todo el día. Respeta el pH, es hipoalergénico y lo llevas a donde quieras. Nuevo deo íntimo de vagina. Lo vas a amar. Donde haya un tirón, donde haya una torcedura o donde haya un dolor, ahí voy a estar yo para darte vengué y decirte, epa, quedaste dura como caballo de monumento. Toma. Vengué, el antiinflamatorio con dos poderosos activos que alivia los dolores de antes y después de la actividad física. Vengué desinflamante, imparable contra el dolor. Conseguilo también en su nuevo pack de 220 para los imparables. No sabés lo que sufrió este hombre con las hemorroides. Yo sufría con él, te juro. Es que te modifica la vida. Yo esperaba que ella salga de casa para ir al baño. Era toda una ceremonia dolorosa. En la cama directamente me acostaba boca abajo. Se afectaba hasta la intimidad. Hasta que un día fui a la farmacia y le compré contractil. Su efecto fleboconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Ya desde la primera vez que lo tomé, volvió todo a su lugar. Y este mes, contractil extra pack a un precio extra conveniente. La picazón es síntoma de que tenés hongos en los pies. También pueden aparecer ardor, enrojecimiento o descamación. No te desesperes. Piesidex con terminafina alivia los síntomas cuatro veces más rápido, eliminando el hongo en siete días. Más rápido no hay, no existe. Acidez desesperante. Un laberinto sin salida que no te permite disfrutar. Pero hoy puede ser tu día de suerte. Perdón. ¿Por acá se sale el acidez? Para salir solo necesitas un Aciatop cada mañana. Eso te garantiza cero acidez por 24 horas. ¿Así de simple? Sí, son dos mil pesos. Que disfrutes de tu bienestar. Recuperá tu vida con Aciatop. Ya sabés que BC es bajas c***as. Pero déjame decirte que BC también es un estilo de vida. Si te haces un jugo BC, es buen color. Y también BC es buena rutina. Sí, ya sé que rutina no va con C. Pero toda buena rutina es una buena costumbre. BC, que lo bueno sea costumbre. Llegó a Dermicina Facial. La unificadora renueva la apariencia de la piel con extra luminosidad para pieles con manchas. Y una fragancia que es lo más. No testeada en animales. Envases reciclados. Sin parabenos y apto a veganos. Como me gusta a mí. Haceme caso y probalas. El precio es para que no te las pierdas. Nueva línea de cuidado facial a Dermicina. Ola increíble con el nuevo Axe Black Remix. Con notas de visa. Para situaciones intensas, necesitas algo más intenso. Tafirol Plus te da triple beneficio. Sus cápsulas blandas tienen rápida acción. Con efecto analgésico y además potencia antiinflamatoria. Para aliviar los dolores intensos. Tafirol Plus rápida acción. Conectate con tu mundo desde cualquier lugar del mundo. Con roaming de personal, todos los planes incluyen gigas gratis y WhatsApp en tus viajes. Y además con conexión total, sumas 2 gigas gratis extras en América, Europa y más. Activa en el app Mi Personal Flow. Personal. Conexión total. No Pusit presenta el primer producto creado con inteligencia maternal. Tiene que ser algo que actúe rápido porque no se quedan quietos. Que sea efectivo. No quiero verles ni un piojo ni un aliandre casi instantáneamente. Que sea fácil de usar porque ya no tengo paciencia. Presentamos No Pusit Touch, su exclusivo aplicador en aerosol con tecnología antiadherente de liandres. Elimina el 100% de los piojos en menos de un minuto. Descubrí la inteligencia de No Pusit Touch. Queso clásico de mañana. Dale, penalo, apura la mamá. Los pibes se quejan si ya no hay más tostada. Las pibas activan si el queso se acabó. Pasada, hay más queso, no pide la tostada. Pasada. Queso La Serenísima Clásico. Un clásico de tus mañanas. Nuevo pote de 195 gramos. Rinde una semana de desayunos. Calor, ¿eh? Sí, ¿qué tenés para tomar? Con este calor tenés que estar bien hidratado. Probá Suerox. Es riquísimo. Tiene cero azúcares, ocho iones y cero calorías. Así te hidratás correctamente y recuperás electrolitos. Suerox. Hidratación que va con vos. Me tranquiliza a dejar todo listo y en las mejores manos. Nutrilón 4 tiene una fórmula con inmunonutrientes, prebióticos y postbióticos, que refuerzan el sistema inmune y ayudan a una fácil digestión. Tu vida. Nuestra ciencia. La migraña se siente así. Yo recomiendo Tafiro Almigra. Tomá dos para la migraña y uno para el dolor de cabeza. Alivia el dolor a partir de los 10 minutos. Porque combina la efectividad del paracetamol con la potencia de la aspirina y la cafeína. Alivia la migraña y seguí adelante con Tafiro Almigra. Yo soy Juan. Mis amigos me dicen el último, Juan. Bueno, el último. Bueno, el último. Bueno, el último. Buscapina es Buscapina. Y es dúo. Doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva. 40 años cuidando la panza, zapán, pancita de los argentinos. Dolor de panza, contá hasta 9. Cólicos, contá hasta 9. Hinchazón, contá hasta 9. Presentamos Hepatalgina 9 hierbas. Sus 9 poderosas hierbas comienzan a actuar a partir de los 5 minutos. Controlando efectivamente el dolor de panza, los cólicos, espasmos y la hinchazón abdominal. Relajando los músculos contraídos. Hay una nueva forma de aliviar tu panza. Es segura y natural. Hepatalgina 9 hierbas. Información importante sobre la caspa. Muchos piensan que mientras la caspa no se note, está bajo control. Si la caspa va y viene, es síntoma de que el hongo sigue ahí. Alivia la irritación, picazón y descamación con Triatop. El shampoo formulado con Ketoconazol. Un activo capaz de atacar el hongo de la caspa. Abrí los ojos. No es saludable tener un hongo adherido a tu cabeza. Triatop. El especialista en caspa. Europa sufrió el verano más caluroso de su historia. Las temperaturas superaron los 46 grados centígrados. Este verano en nuestro hemisferio hemos sufrido temporales extremos. Y podríamos atravesar olas de calor sin precedentes durante los próximos meses. Estemos alerta. Seamos conscientes. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor. Conectate con personal prepago y seguís llenando tu celu de michis. Recarga 1.500 pesos y disfruta por 30 días 2 gigas para navegar. WhatsApp gratis. Llamadas ilimitadas. Noches libres. Y el crédito que recargues es tuyo. Conseguí tu chip personal prepago. Personal. Conexión con prepago. Conexión total. Cuando algo te duele, querés velocidad. Querés un alivio rápido. Pero como doctor, además de darte un alivio rápido, tengo que ir a lo profundo. A la causa del dolor. Por eso recomiendo Tafirol Plus en cápsulas blandas. Su fórmula tiene acción dual. Alivia el síntoma porque bloquea la señal del dolor. Y lo ataca desde su origen porque desinflama. Tafirol Plus. Rápido alivio en cápsulas blandas. Mayonesa Hellmann's es tan rica y cremosa que hace que tu milanesa sea todavía más... ...milanesa. Hacé la diferencia con Hellmann's. Regresa con sus más grandes éxitos, Rafael. Victoria Tour 2024. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? 7 de marzo, Movistar Arena. Tickets a la venta en movistararena.com.ar ¡Qué escándalo! ¡Es un escándalo! Celebrando más de 60 años de trayectoria. Rafael en la Argentina. Produce Phoenix Entertainment. Celebro que nos sigamos eligiendo. A pesar de los momentos duros. ¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero. Caminaba y las rodillas le hacían... Se tira la cama y se queda duro de la cintura. Y todo por la artrosis. Ahí fue cuando empecé a tomar Ifildrex. Que no hace que los huesos se choquen unos con otros. Gracias a la curcumina. Ahora tenemos las articulaciones así. Como acolchonaditas, ¿ves? Y volviste a hacer el salto del tigre. Ah, con Ifildrex volvió a moverte. El otro día, buceando en la góndola de yogures, encontré un yogurísimo y me voló la cabeza. ¡Sí! Con una cremosidad única y con probióticos. Perfecto para mí. Redescubrí el delicioso sabor de yogurísimo con probióticos en su receta tradicional de más de 30 años. Perfecto para los amantes del yogur. Yogurísimo. La perfección hecha yogur. Cuando me duele la cabeza. Tafirol. Cuando me duele la muela. Tafirol. Lo que recomiendo para el dolor. Cuando me duele los músculos. Tafirol. Es poder confiar. Tafirol. El analgésico número uno de Argentina. Es lo que no puede faltar en el botiquín de tu casa. ¿Por qué fuerte contra el dolor? Tafirol. Alivio potente y efectivo del dolor. Avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. Dicen que el agua no tiene sabor. Pero si tomás Villavicencio, sabes que sí. Tiene el sabor de las montañas. Que la filtraron durante miles de años. Dándole los minerales que la hacen el agua más rica. Villavicencio. Rica por naturaleza. Una palabra. Periodismo. Dos palabras. América Noticias. Información en la que podés confiar. América Noticias. Con Rolando Graña y Soledad Alarquí. Hoy a las 18 por América. ¡Qué bueno este corte, por Dios! ¡Al aire! Sabía que Farmacolor tiene tres alternativas de pinturas de larga duración. Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo. Como siempre la encontrás exclusivamente en Farmacia. Farmacolor tradicional. Formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo. Con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor Ripear Gol 24K. Repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas. Con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones sin amoníaco. Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. Bueno, muy bien. Nos vamos a meter en embarazos en la... Juveniles. Sí, te diría en la infancia. Porque cuando hablamos de las edades nos estamos refiriendo, en este caso es números que arrojan menores de 15 años, ¿no? Las menores de 15 años. Siete de cada diez embarazos, lógicamente, no son buscados. Pero es un número que va acrecentándose en una situación que va acrecentándose en este rango etario. María Anís Asi es jefa de oficina de UNFA, que es Argentina Organismo de las Naciones Unidas para la Salud Sexual y Reproductiva. Y Patricia Pata Liberati, psicóloga. Que juntas van a dar una charla, ya lo vamos a contar. Pero me parece un tema importante poner en agenda. Bienvenidas y, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Por qué es tan importante la prevención, la concientización y el visibilizar estos casos, estas cifras alarmantes? Bien, una de las claves, las estaban dando recién, que tiene que ver justamente con que no es intencional. Estas chicas no pensaron ser madres y, además, el impacto que tiene en la vida de estas chicas ser madres tempranamente. O sea, en general, antes de los 19 años, son 43.210 chicas al año tienen hijos, hijas que no pensaron tener, nunca habían deseado. Y entonces, por eso es tan importante. Y tiene un impacto enorme en la vida de estas chicas, pero también en toda la comunidad. Mira, ustedes saben que cuando una madre, digamos, tiene que dedicarse a tareas de cuidado de esos chicos, además tiene un impacto porque estas chicas tienen grandes dificultades para acceder al mercado laboral, básicamente porque están al cuidado de chicos, pero además muchas veces necesitan dejar la escuela para cuidar a sus hijos e hijas. Entonces, bueno, tiene un impacto enorme y además tiene un impacto en el país, porque estas chicas definitivamente no pueden desarrollarse o no pueden desarrollar todo su potencial y acceder a trabajos y a diferentes cuestiones que hacen a la vida, digamos, de cualquier persona. La diferencia es enorme si las chicas logran transitar su adolescencia sin ser madres a que si lo pueden hacer entonces y desearlo y planificarlo cuando quieran y si así lo desean. Y si hablamos de números, ¿cuánto mejoró o si es que mejoró, empeoró, no sé, el ingreso de la S en nuestro... ¿Tan discutido últimamente? Porque se empezó ahora a discutir con el... Cuestionar. A cuestionar, exactamente. Hay un sector igual de la sociedad que lo viene cuestionando cuando tiene el debate del aborto. Por desconocimiento, tal vez. Digo, yo tengo una mamá, soy una mamá de una niña de 11 años y que hace muchos años, 7, fácil, ya tiene una conciencia porque en el colegio, no sé, tenían charlas que me parecían súper interesantes que yo tal vez las iba a dar en otro momento y ya me parece genial que desde muy chica ya tenga una conciencia de lo que está bien, de lo que está mal, de los límites que nos tiene que permitir. Hay mucha educación sexual en los colegios. Y lo agradezco. No porque no lo hubiera tenido en mi casa, pero ahora los números acompañan o no? Los números, justamente, el número de tasa de fecundidad adolescente, digamos formalmente, que es lo que mide justamente la cantidad de nacimientos que hay de madres adolescentes, viene bajando. Argentina es un caso de éxito a nivel regional. Bajó en la última década el 60% la tasa de fecundidad adolescente. ¿Y qué es importante? Es sumamente importante justamente por esto que les decía anteriormente, el impacto que tiene en la vida de estas chicas. Si hablamos de pobreza, que estas chicas puedan decidir ser madres después de los 19 años les permite una posibilidad de mayor desarrollo. ¿Y qué es desinformación? ¿No acceso a qué? Sí, porque también hay que decir, como planteaba el otro día Gustavo, en la Argentina solo el 16% quien empieza una primaria termina el mismo periodo en la secundaria. O sea que somos un país donde no hay tanta escuela, lamentablemente. ¿Qué es desinformación? Hay una multiplicidad de cuestiones. Una es desinformación, como bien decías, pero también tiene que ver con, digamos, diferentes, hay factores culturales, digamos, si vemos las tasas de fecundidad, el norte de Argentina tiene las mayores tasas de fecundidad adolescente, por tanto, digamos, ahí intervienen otras variables. Y el acceso culturales, ¿no? Sí, culturales. Mucho machismo, ¿no? Exactamente. Y otras cuestiones que hacen también que, y justamente les queríamos... Perdón, machismo, mandato. Sí, claro. ¿No? Tengo que ser mamá. Tal vez acá pasa, bueno, nuestra compañera, digo, de alguna manera referente. Y sí. Claro. Que sos una profesional, que priorizaste vos su carrera. Pero tuve la oportunidad, eso no es menor, la oportunidad de que me educaran y me dijeran, bueno, estas son tus posibilidades, podés estudiar, podés ser profesional, a pesar de salir capaz que de una familia en donde no te sobra nada, pero hay caminos, digo, no todas... Yo pensaba también esto, no todas las niñas, porque cuando hablamos... La verdad que es cierto lo que vos decís, el tema de la educación sexual, y esto no es cuestión ideológica, por favor, pero entiendo que con la llegada del feminismo hace muchos años se instaló el debate de la educación sexual, eso fue modificando un poco el comportamiento hasta en las instituciones educativas, pero también hay una cuestión ideológica de romantizar el hecho de un embarazo con ser madre, punto. Sí, pero una nena de esa edad... Te lo juro, Pablo, y hay algo que, mira, no voy a divulgar porque no me parece ni siquiera ético. ¿Maternidad a los 15 años? Bueno, hay una cuenta... Cuando se dio el debate de la despenalización del aborto, digo, había corrientes fuertes, qué bueno que lo den adopción, y después a lo mejor traumatizando, porque ya se debatió, ya había una ley. Porque hay un cínico por ahí en las redes sociales que hace contenido, no sirve divulgarlo, romantizando a las nenas mamás. ¿De esa edad? Sí. Pero por fuera de eso... Horrible, horrible, una cosa que te duele, que decís, no entiendo cómo no le hace sinapsis a sus neuronas de entender que eso no es una madre, es una nena con un bebé. Además es una menor que no decide. Pero por fuera de eso, te quiero consultar, Mariana, a ver, ¿el no uso de preservativo tiene que ver con una imposición del chico sobre la chica, si son parejos a esa edad? ¿Estás hablando de una relación sexual consentida? No, no, sí, sí, sí. A los abusos sexuales. No, está bien, pero yo supongo que... Se supone que no es consentida cuando es niña, ¿no? Que no está preparada para consentida. No estamos hablando de que 7 de cada 10 chicas han sido violadas, supongo, porque estaríamos hablando de otra cuestión. No, 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 pero... Yo lo que quiero saber es si el no uso de preservativo es algo consensuado ahí, o es una imposición del chico o el mayor de edad del hombre sobre la mujer que provoca el embarazo. Bueno, lo que sabemos concretamente es que hay una diferencia, digamos, de poder, digamos, entre varones y mujeres, y seguramente en muchas de esas relaciones interviene esas desigualdades. Por eso quería igual contarles en particular de una campaña que lanzamos con el Consejo Publicitario Argentino y que tiene que ver con generar conversaciones más fáciles, hablamos, para que las familias también puedan intervenir y puedan generar conversaciones con chicas y chicos desde temprana edad. Digamos, que sea tanto con los varones como con las mujeres, para que la conversación no llegue en un momento y diga, mamá, estoy embarazada, sino que podamos justamente prevenir, poder hablar previamente de cuáles son las opciones que tienen estas chicas y chicos también, los varones. Me encanta. Sí. Y danos ejemplos. No, que puedan, digamos, poder conversar. ¿Cómo se conversa fácilmente sobre esto con tus hijos en la mesa? Mirá, a mí lo que me parece interesante es pensar que no es en un momento dado como si fuera, digamos, una cuestión solemne, y ahora vamos a hablar de esas luces. Perfecto. Punto número uno, encontrar el momento. Y después ir generando, digamos, en el crecimiento de las niñas y niños, tenemos un montón de oportunidades para ir instalando determinados temas. Yo tengo un niño de seis años y ya conversamos, por ejemplo, sobre, bueno, cuáles son los cuidados que tiene que tener él sobre su cuerpo, hablamos de privacidad, de que avise si en algún momento él se siente, digamos, que puede tener alguna dificultad con sus compañeros y compañeras, pero también con personas adultas. Pero vos tenés una ventaja, porque estás en esto y tenés una cabeza 2024. Tengo entendido que muchas escuelas, como, y yo adhiero a lo que plantea Pamela, que hay que enseñar y explicar y que el tema del sexo no sea un tema tabú, muchos padres se niegan porque dicen, ¿por qué una maestra va a hablar de sexo con mi hijo? Y se ponen en contra, ¿viste? Si supieras lo que nos ayudan. Una burrada sublime, ¿no? Si supieras lo que nos ayudan. Es más, te pido un favor. Sí. Que le hables a aquella madre que cree que es perjudicial hablarles de sexualidad a niños y a los chicos. Claro, que es promiscuo. Bien, no, esto lo contrario. ¿O qué es malo? Primero que el sexo es parte de la vida, digamos, eso también es cuestiones que tenemos que desandar como ideas, pero además está comprobado científicamente que los chicos y chicas que reciben información sobre salud sexual, todo lo contrario que uno podría creer, postergan su iniciación sexual. Claro. Al revés de lo que suele pensarse. Entonces, digo, a veces esa es una de las preocupaciones. Y además, ¿qué mejor que si en algún momento necesitan ayuda que puedan acudir a la escuela, que puedan hablar con su madre, con su padre, que se genere ese entorno y la posibilidad de recibir información de quienes son sus referentes afectivos principales? Saber cómo se tienen que cuidar. Saber los varones también que, digamos, tienen que estar muy claros en el consentimiento. O sea, que también educar a los chicos, a los varones, para que aprendan. ¿Qué quieres decir? Sí, yo te vuelvo a hacer este pedido porque no todos los padres tuvieron esa educación sexual desde los... De hecho, nosotros creo que somos generacionales, a mí nunca me hablaron. No, y mirá que yo... Usted me dice que... Tampoco, porque a mi mamá no le enseñaron, no era un tema con el que se sentía cómoda. Tenía cuatro hijas mujeres y las cuatro aprendimos, o fuimos, yo consultándole a mi hermana más grande, pero a mi hermana más grande... Propia curiosidad, tu curiosidad, te hacía investigar. Sí, a las madres de mis amigas, que eran un poco más amplio. Bueno, yo ni siquiera hermana más grande, yo tengo dos hermanos más grandes, que es como... siempre el tema del sexo fue un tema tabú. Y la escuela lo recibe. Yo lo sé, re agradecida que a mía hoy por hoy le puedan enseñar, porque también te facilita a vos, porque nosotros estamos como en un momento de quiebre, ¿viste?, de educación sexual. Y hoy por hoy el maestro te ayuda un montón, y a mí lo que me pasa es que a mí mía viene y me pregunta. Entonces me facilita que viene y me pregunta, y está curiosa por saber. Es importante pensar que educar e informar es dar la posibilidad de elegir, porque si no estás condenado a lo que sucede o al prejuicio, y la educación no es solo lo directo, sino también lo indirecto. Uno ve una noticia y si en la familia opinan, uy, mirá cómo quedó embarazada y hay todo un prejuicio alrededor, el niño escucha eso. Pero es un prejuicio, perdón, Mariana, es un prejuicio que la tasa de embarazo adolescente es mucho mayor en un estrato social, socioeconómico más bajo que en los medios y altos. No, no es un prejuicio y eso tiene que ver justamente con acceso a información, acceso a servicios. No es lo mismo una niña o un adolescente que, no sé, tiene una cobertura de salud y con muchísimo más acceso a la información, o que vive en una zona urbana, como en la ciudad de Buenos Aires, y puede ir directamente a una clínica, a un hospital, a tener información, o porque también en algunos territorios, justamente por esto que hablábamos, está legitimado hablar del tema. Existe, digo, hay muchas diferencias en Argentina, sabemos que Argentina es bien diversa, y entonces en algunos contextos está penalizado, aunque no sea, digamos, una pena concreta, pero sí que hay mucho tabú y mucho pudor también de hablar de esto. No hay un pensamiento también como castigo, porque cuando se hacía el debate del aborto pasaba lo mismo, bueno, si sos tan adulta para tener relaciones, sos adulta para ser madre, o decía, bueno, a los 16 años sos adulta para votar, bueno, también sos adulta para ser madre. Bueno, ¿qué le decimos a ese pensamiento? Yo le diría principalmente que todos tenemos la responsabilidad de la mamá, el papá también, de asegurar que esa niña pueda crecer y desarrollarse libremente, y para eso necesita conocer, tener información, acceder a métodos anticonceptivos, poder conocer sobre las diferentes opciones, y eso va a garantizar que esa niña, esa adolescente pueda crecer y desarrollarse. Para mí, digamos, esa es la clave principal, y no es que porque nosotros nos tapemos los ojos no van a tener sexo los chicos y las chicas. Aparte en las redes está todo, o sea, vos pones TikTok y te enseñan absolutamente todo, el internet, o sea, es imposible. Bueno, eso es medio peligroso igual también. O sea, es que claro, dejas... Que hoy sin tener una educación sexual tengan acceso a las redes sociales. Las mamás hablan, porque nosotros también por ahí somos convencidos, che, que la escuela se haga cargo y que se hable del tema que les enseñen, pero ¿las mamás hablan y los papás o no hablan nada de sexo? Bueno, o sea, justamente la campaña tiene que ver con eso, con invitar a madres y padres y a los referentes afectivos que puedan hablar con los chicos, que habiliten esas conversaciones. Sabemos, como recién comentábamos, nosotros como adultos no hemos tenido acceso a educación sexual integral, no hemos tenido acceso a información, y muchas veces no sabemos cuestiones y por tanto... Eso, ahí, yo quiero ir ahí, porque pensaba, Pata, ponele que, no sé, digo esto, por dar la autorreferencia a mi mamá, no tenía las herramientas, ella no tenía la información, por más de que había sido mamá, no sabía cómo hablarnos a lo mejor. Por ejemplo, una psicóloga, ¿dónde puede ser? ¿Acudir a dónde? Digo, yo quiero que mi hija aprenda, pero me da vergüenza decirle, no sé cómo decírselo. ¿Qué vas a una ginecóloga, a una sexóloga, a una psicóloga? Primero y principal, informarse, informar la familia, digamos, los adultos, pero también uno puede tener una charla con una ginecóloga, la ginecóloga, simplemente para educarse, no necesariamente para tener una consulta médica. Y después hay muchos centros, como lo que ella está proponiendo, que dan información para que los adultos también nos informemos, porque los adultos no sabemos sobre un montón de cosas. Exactamente, no sabemos cómo comunicárselos, no interferir en sus elecciones también, ¿no? Exacto. Es cierto. A veces tenemos cosas establecidas que después de grande aprendemos, ¡ay, no iré por eso también! En mi caso creo que en el de Nati también, tener al docente que te... Nos ayuda un montón. ¿Nunca les molestó? O sea, ¿a ustedes no les molesta si una docente se pone a hablar de... Yo te confieso que a veces... Yo te agradezco. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Cuando se empezó a dar este debate, a mí sí me pasaba que las redes sociales a veces desinforman. En muchas oportunidades, cuando un usuario te corta una imagen y hubo videos que se viralizaron horribles, y acá están las S, y acá están las pañuelas verdes, las demonizaron. Entonces había una ensalada de desinformación. Una quieta terrible. Obviamente malintencionada. Y que vos decís, ¿qué es esa barbaridad? Eso no quiero para mis hijos. Me acuerdo que hacía Pamela a la tarde y estaba mal y era nada absolutamente en contra. Después digo, cuando empecé a conversar con mi hija, me di cuenta lo bueno que era tener esta posibilidad. Porque seguramente muchas personas no tienen acceso. Colegios que tengan esta S y esta niña política. Hay algo muy interesante que es salir del prejuicio de lo que se dice a veces se agranda en los medios o en las redes e ir a la fuente, que es a vos, a tu hija, que te están enseñando esto. ¿Qué te enseñaron? Y ahí fuiste a la fuente y trascendiste el prejuicio que muchas veces se arman en las redes o en los medios porque toman posiciones políticas. Absolutamente. En el medio quedan las cosas que se hacen bien. Exacto. Entonces por el solo hecho de pensar, no sé, odiarle esta ideología afuera, no es afuera. Esto hace falta y no lo quites porque es necesario. Necesario. Yo creo que al naturalizar, hablar de todo eso, también hace que las nenas se les vaya la vergüenza y quieran preguntar y tengan más ganas de aprender. A mí me pasa, mi hija me preguntó un montón, estamos hablando de una nena de 12 años. Con confianza porque viene abierta. Me pregunta porque en el colegio le enseñan, entonces me pregunta, y vos mamá, y me hace preguntas. Y se genera una conversación que es reproductiva para ella. Exacto. Que legitimice su autocuidado, su elección, porque si no, desde el patriarcado, desde el machismo, las niñas siempre están sometidas. Las mujeres siempre estamos condenadas al sometimiento. En cambio con la educación podemos elegir, podemos cuidarnos, podemos protegernos. Bien, muchas gracias. Gracias. Pata, te vas a quedar. Primero que no me cuentes el taller Saludablemente que se viene. Te lo contaré. El 16 de marzo. 16 de marzo. Para qué, digo, contalo hoy. Porque si eso es la fecha, la gente no se hace... Ya, ahora, 16 de marzo. Sí. ¿De qué se trata este taller y quiénes pueden ir? Saludablemente. Voy a decir, voy a hablar por mí. Yo hace mucho tiempo que necesitaba conductas saludables posibles y sostenibles en el tiempo. Conozco a Marcelo Suárez, que es mi colectivo. Con él vas a hacer esto. Lo voy a dar con él y la verdad es que estoy muy contenta con mis cambios de hábitos que son totalmente fáciles, posibles, realizables para todo el mundo y volví a mi salud integral. Entonces, él va a dar la palabra. Pata, agárrate el arito que me está pegando el tiqui, tiqui, tiqui. Ah, el otro. No, acá es la izquierda. Del otro lado. 16 de marzo. Y quién es de 14 a 19. De 14 a 19. Son cinco ahorita de taller complicado que aprendes un montón. ¿Y cómo hacen para anotarse? Por supuesto, me escriben a pataliberati, arroba pataliberati a mi Instagram y yo les cuento todo. Nos vamos a meter en un tema que tiene que ver con los hijos de mi pareja. Anoche estuvo contente. Es que alguna vez en tu vida fue el hijo de tu pareja. Miguel Granalba, nos un besos emocionó. Tiene corazón. Lo amamos. Te cuesta dormirte, te despertás a la noche, te desvelás seguido. Para dormir bien, por fin llegó a la Argentina Dormirte. Dormirte es el único medicamento en sobrecitos en forma de té caliente con una formulación exclusiva que actúa rápidamente como un poderoso facilitador del sueño. Dormirte no produce acostumbramiento. Tiene sabor agradable y vienen prácticos sobrecitos individuales para comprarlos cada vez que necesitas. Antes de acostarte, un tecito de dormirte. Dormirte, de verdad, solo cuesta 500 pesos. Gracias. Bueno, señora, presente. Bueno, a raíz de... Hay familias ensambladas que nunca tienen paz. ¿Se acuerdan que, bueno, Nicol Neumann se casó con Manu Urcera? Y se estuvo como viralizando un audio de él en el cual no estaría hablando muy bien de su hija más grande, Indiana. Indiana es la hija más grande que comparte Fabián Cuero con Nicol Neumann, que ya hace un año vive con Fabián y con Mika. A raíz de todo esto, vamos a debatir sobre cómo tratar los hijos de mi pareja. Tenemos un tape. A ver. De verdad que yo siempre he dicho así, si criar hijos de uno es difícil, hijos que no lo son todavía debe ser más difícil. Ella ya tiene tres nenas, ese rol de compañero de la madre, ¿cómo lo llevas? Sí, sí, me gusta mucho. Tengo una linda relación con las chicas. Ellas son súper cariñosas conmigo. Bueno, obviamente, tengo una linda relación, las quiero un montón. El episodio que había vivido, bueno, Indiana, de la grabación del audio ese famoso de Manu, ¿lo hablaste en algún momento con él? No, no, yo no tengo nada de hablar con nadie. Habría hecho una denuncia por violencia familiar indiana. Se habla más que nada de violencia, un poco física y algo también emocional. Y en esa grabación de pronto hay situaciones donde se escucha a un tercero decir cosas que no son agradables. A la pareja. Por ejemplo. Tengo una linda relación, la quiero un montón. Pero también este es el problema de las familias ensambladas, chicos. Te pregunté por Guille, me dijiste paso. ¿No tenían buena relación? No, nunca conecté mucho con ella, yo. Pero yo nunca, no tuve mucha piel con ella, como algo, no sé. De piel. Familias con hijos de uno, hijos de otro e hijo en común también influyen las edades. No es lo mismo adaptarnos a adolescentes o con niños más pequeños. Hoy tiene 25 años y lo puedo decir porque aparte no es más mi jastra. Se llama Arianna Garfunkel. Me han maltratado siempre. A mí me había tratado que tengo cara de musulmana y que mis hijos son católicos. A veces la relación es incómoda. Puede que te sientas rechazado, que los niños no sean amables contigo, que te ignoren o que no te hablen. En ningún momento yo nunca prohibí que vos veas a Benjamín. Ayer Benjamín te esperaba y yo no lo dije en la televisión, lo puse en Twitter. Así que decir a la conchuda que tenés al lado, esa pendeja de mierda, que ojalá que nunca me la cruce porque la voy a desfigurar. Decíselo, decíselo bien que te muestre mi Twitter bien porque la voy a cagar a trompadas. En ese caso, no te pongas a su altura. Mantente honesto y cercano. ¿De dónde va a bailar tu hija Janina? Y ahora voy a ir a bailar ahí todos los fines de semana hasta que me la encuentre. Y cuando me la encuentre, te la cago a trompadas. Ahora vos me vas a conocer y tus hijas también. A mí no me rompe las pelotas nadie. La comunicación efectiva y directa con los hijos e hijas es un punto vital para manejar estos casos. El bozal legal que le pone Wanda Nara a su propio padre. Y a su novia, Alicia Barbasola, potencial participante del Bailando por un Sueño, a no emitir palabra a Wanda Nara y mucho menos a su salud. Tinelli, si estás viendo esto, te quiero hacer un pedido especial. Vine hasta la puerta, no me dejan ingresar, obviamente no voy a poder ingresar por pedido de Zaira. Yo dije que jamás le prohibiría la entrada a nadie, pero que entiendo que si no está acá, debo imaginar que la producción quiere que yo esté cómoda. Y no está bueno que usen el poder que tienen para cerrar puertas. No me gusta la hipocresía y la mentira. No tengo ni ideas, no puedo hacerme cargo de cosas que no me corresponden. Muchos dicen, también a mí me había llegado, que ese audio era Manu Urcera poniéndole límites a la nena, como que parece que como cualquier medio adolescente discutía mucho con la mamá, y él se mete, parece, en esa discusión, y le pega un par de gritos diciéndole, ¡ay, vos siempre lo mismo! Es como que yo le hable mal a las hijas de Fabi, no se me ocurre. No, yo creo que la pareja que yo elijo tiene que aceptar a mi hijo, a mi paquete, a lo que fuese, como yo tengo que aceptar también. Nada, hay cosas que son súper claras. Al aire. Al aire. Al aire. Al aire. Vamos a decir una cosa. A ver, al aire. Nicole, no me voy a decir que si conté un poroto al lado de Janina y de Rocío Oliva. No, nos habíamos olvidado. De la roca. Nos habíamos olvidado de eso. Yo voy a decir una sola cosa. Menos mal que José Núñez no tiene hijos. Digo, la tiro, la tiro. Vamos a meternos. Me parece muy... Vamos a sobrevivir a los hijos de mi pareja, ¿se entiende? ¿Se acuerdan que se la rocha a favor? Sí, digo, es algo que no... ¿Por qué sobrevivir? ¿Cuál es el límite? Los límites que, por ejemplo... El problema no son los hijos, el problema son los grandes. Si los grandes entramos a una pareja en contra de lo anterior, ya empezamos mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empezamos a opinar cómo la mujer anterior cría a esos hijos, yo no lo criaría así. Ya eso es un lío bárbaro. Si yo amo a mi pareja, por ende acepto a sus hijos. Y no digo nada. No, eso también hay amigos que son bravos. Claro, pero también hay amigos que son bravos que no aceptan a la pareja. ¿Pulsera? Pulsera. En este caso puntual, ya que es un ejemplo, tiene que estar mutis o... Mutis no, y aparte no escuché el audio, pero uno muchas veces también cuando en un audio dice cosas, ¿no? O sea que puede... Yo también a mi hija le puedo decir, no, mira, me estoy cansada y no estoy pensando que mi hija me tiene cansada. Esto digo para darle un cierre a este caso en particular, que es un disparo. Pata, sacate el arito del izquierdo. El izquierdo, sacatelo. No, porque pega mucho. Hermoso, pero... Hermoso, pero no se ve. Una cosa digo, sobre todo para darle un cierre a esto de dulcera, porque sí me parece grave hablar de violencia familiar con un audio que a lo mejor le había puesto los puntos a... Pero eso tiene que ver con los grandes que también filtran. Claro, de esa es la pregunta. Está bien, y puede existir. Está bien, pero perdón. Y la denuncia no se hizo jamás. Pero si está discutiendo madre con ella... Por eso me pregunto cuál es el límite. Sí. ¿Cuál es el límite de si vos te pones en pareja con alguien y tiene hijos? Claro. ¿Qué es lo que corresponde hacer? ¿Qué es lo que no? Como él recién decía, la pareja se tiene que callar, no puede marcar un límite. Pero si por ejemplo, a mí me hubiera molestado algo del hijo de mi expareja, ¿cierto? Uno primero lo puede plantear, pero lo puede plantear a favor de que las cosas se solucionen y encuentren un punto medio. Pero está mal que el chéter ponga y le diga, no le hables así a tu mamá, si fuera ese caso, él no es el que es lo que supuestamente pasó. No, no, porque están en una situación familiar y todos podemos opinar. De convivencia. Pero si la chica, la adolescente, usted sabe mejor que nosotros, los adolescentes son muy contestatarios. Le dice, vos no te metás porque no tenés nada que verás. Vos no sos mi papá. Es una relación entre nosotros. Pero ahí, si uno es un adulto bien puesto, le puede decir, mira, no soy tu papá, pero estoy viviendo acá, cumplo el rol, te quiero ayudar, quiero ayudar a que crezcas, quiero que nos llevemos bien. Y bajarle el... Es una situación ideal. Es una situación ideal. No veo a la adolescente diciéndole, sí, tenés razón. No, eso dice al adulto. No, también, pero no veo a la adolescente después diciéndole, sí, tenés razón, vivimos todos juntos. Diciéndole, repitiendo, no sos mi papá, no te metás. Generalmente cuando el adulto te dice algo que vos no querés escuchar, la respuesta es, bueno, sos mi papá. Exacto. Yo toda la vida conviví con el marido de mi mamá y mi papá también tenía su pareja. Y la verdad que a mí, o sea, no me pareció nada traumático. Me ha puesto límites, siempre con respeto y siempre tuvimos una relación muy buena. Pero también sé de casos de que hay hijos que reclaman mucho a sus padres y se ponen en contra de las nuevas parejas y la hacen a bien imposible, chicos. Esto también es real. Por eso ahí es donde las nuevas parejas, y tienen que estar como espalda contra espalda, juntos en el mismo mensaje. Exacto. Y lo ideal que en este caso no sucede es llevarse bien con las otras, con la otra pareja y poner un único mensaje. Lo ideal es sumar. Porque un divorcio es de divorcio de la pareja, pero no de la familia y de los hijos. Bueno, acá la nena se fue de la casa. La nena se fue de la casa. No está mal. Sí. No, no está mal. El hijo de vivir con el padre y con la mujer de la madre, que se llamó bien con Mica. Pero tal vez como consecuencia de estos tratos. No sabemos si es la consecuencia. Esto es lo que, bueno, siempre se filtra de un lado. Esto es lo que la deducción que nosotros sacamos. Ojo, y los límites molestan. Porque si no te ponen límites, vas a ir a donde no te lo pongas. Pero le molestan a los hijos biológicos de uno. Y al padre biológico, porque supongamos que todo esto pasó. ¿Cómo se puede sentir cubero si le cuenta a la hija que la pareja nueva de la madre lo trató de un modo que no le gustó? ¿Qué hace el padre? Una cosa es que lo arrete. Yo no creo que ningún papá va a decir, bueno, ahora se va a enojar. Un límite. Una cosa es que sea violento. Entonces, pero eso corre para padres, padrastros, ensamblados o lo que fuera. A ver, evidentemente ese audio sí existe. Porque cuando le preguntan a Mica, Mica dice, a mí no se me ocurriría hablarle mal a las hijas de Fabio. O sea, evidentemente ese audio existió. Lo cual no me parece mal esto de no hablarle mal a los hijos de tu pareja. Por más que convivas, creo que el respeto siempre es muy importante. Pero muchas veces, aunque vos los trates bien, te contestan como el traste. Y sí. Y hay de todo. Papá, no somos mamá. El ensamblado lleva un trabajo de parte de los grandes. Claro, de los grandes. De sumar y sumar y sumar y sumar y entender que los hijos son hijos de todos. Si uno se ensambla en una familia, los hijos que trae el otro pasan a ser tus hijos. Por supuesto que uno respeta las decisiones de los padres biológicos. Pero uno también se tiene que poner en ese lugar. Y a la pregunta de Paulo, si esto hubiera existido y pasó y toda la historia. ¿Hubiera estado bien que Fabián lo llame a Manu y le pregunte qué pasó y que le diga, mirá, los límites? No sé, que marquen. Me imagino que cada uno tiene sus... O a Nicole mismo, mirá. Mi hija me dijo esto, quiero saber si es verdad. Lo que pasa es que entre ellos tampoco hay buena relación. Eso es lo más difícil. Y se potencia. Si nos van a tener, digamos, cierta paz o posibilidad de apertura o decir, bueno, bajo un cambio, si entre los padres no paran. Es que acabo de decir eso. No son temas de niños, son temas de mayores. Si los mayores dialogamos, los niños no tienen otra que abordarse. Y aceptar ese diálogo y esa convención de los padres. Si le damos un espacio... Los padres tenemos que trascender los duelos de la pareja anterior. Claro. Y aceptar las parejas anteriores, posteriores de nuestras exparejas, porque es la elección de ellos. Y dialogar con el mayor amor posible para su madre. Está bien, pero acá hay un condimento además especial, supongo yo, que es que, a ver, nosotros estamos formateados para que los chicos elijan vivir con la madre y con la nueva pareja de la madre. Sí. Y cuando un adolescente decide ir a vivir con el padre, la nueva pareja del padre, probablemente eso genera mentalmente algún tipo de cambio. ¿Qué pasó? Bueno, pues es un pensamiento medio machista. Pero que está cambiando ahora. Está instalado. No vas a decir que no está instalado. No, está bien, pero está mal, porque una chica cuando tiene 13, 14 años dice, bueno, quiero vivir con mi papá. ¿Por qué no puede? Eso no quiere decir que la mamá sea mala mamá. No, claro. No lo contrario. No, pero está visto así. Claro, pero está mal. Claro. ¿Por qué no quiere vivir con su mamá? Sí, por eso es la sociedad. Son debates que no se tienen que seguir dando, pero está bueno que cuando les suceda a los famosos, esto hace que lo hablen en las casas. Porque si te llamamos que los padres estén presentes, ¿por qué nos vamos a quejar después cuando un niño se quiere vivir con su papá? ¿No? Sí. Otra mitad de su realidad. Además, también en su momento se había hablado como que Indiana se iba a vivir con Fabián y con Mika por la mala relación. Con la mamá. Que tenía con Nicole también por un tema de que tenía otro tipo de alimentación y todo. Y después vos las viste en el casamiento, estaban barbas, sacaron fotos juntas, fue al casamiento que también se dijo que no iba a ir. Es que por eso... Hay cosas que se van desmintiendo solas también. Pero es que ponerte como adulto a la altura de un adolescente que, digo, imagínate la adolescencia, vas cambiando lo que sentís, lo que te pasa. Capaz que me da importante para él lo que le pasa en el colegio, cuando el chico le gusta, que lo que le pasa es sumarle un condimento. En este caso, sumarle un condimento de hacerlo público. Porque alguien se lo mandó a Paula Varela. Exacto. Y hacerlo público. Es poner a esta criatura que en la adolescencia no la tiene tan clara. Claro. No lo dice la psicóloga. Sí, sí. Y los adultos no tenemos claros nuestra adolescencia. Entonces, cuando estamos con un adolescente, nos retoca un montón de cosas propias y estallamos contra el adolescente. No, hay que elaborar lo propio. Yo en mi caso agradezco, porque digo, si cada uno da su experiencia, tengo un ensamble por donde lo mire. Pero ya arranqué con un ensamble en otra época. Claro, eso también. Mis viejos. Entonces, para mí lo natural es que todos nos conozcamos, nos llevemos bien. Y las madres son madres. No sé, expareja para mí es un horror. Porque sí. Exacto. ¿Quién no tiene más? ¿A quién no le jode la imagen de la ex? Obvio que te jode como ex. Como madre, no. No hay nada. Bueno, en mi caso madre, en el caso de Anís era padre por Felipe. ¿No? Pero no, eso no quiere decir para mí. Digo, Nati, Pata, que han vivido familias ensambladas, que no existe el conflicto. O sea, que todo tenga que ser. Siempre situaciones. Pero si el conflicto está entre los adultos, sonaste. Si el conflicto es, reparemos en favor del chico, los adultos se ubican. Ahora, si el conflicto está entre vos y yo, las dos somos pareja y expareja de alguien. Ah, claro. Y tenemos picas, sonamos. Ahora, si hay un niño en común y estamos a favor de ese niño, ahí sumamos. Absolutamente. Digo, mensaje entonces para Mica, Nicole, Manu. Y todas. Mensaje, Pata, para darle encierre. Primero, que elaboren lo propio, ¿sí? Y que se enfoquen en el bienestar de los hijos en común. Los hijos son de toda esa familia. La familia va a seguir igual. Lo que pasa es que mientras no tengan relación entre Fabián, Nicole, Mica y Manu, no arreglas nada. Que son los que tienen que, en realidad, estirar a todos. A terapia los cuatro juntos. Las cosas no van a estar bien. A terapia. A terapia. A terapia. Bien, hay un último momento, Paula. Exacto, Pame. Último momento. Esto pasa ahora. Ministerio de Economía. Marcelo Padovani trabajando para América. Movilización por emergencia alimentaria con fuerte cordón policial. Está Marcelo ahí, Pame, para contarnos todo lo que está pasando. Marcelo. Sí, Paulo, Pamela. Buen día. Hola, equipo. ¿Cómo están? Buen día. Por supuesto, a la audiencia también. Bueno, esto es lo que está pasando ahora sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, a las puertas del Ministerio de Economía. Una protesta que ocurrió ya 15 días atrás. En ese caso, hicieron ollas populares. En este caso, a ver, vinieron distintos movimientos sociales. Se los voy a nombrar, cortito. La Dignidad, Movimiento Popular, Somos Barrios de Pie, La UTEP, todas organizaciones que, bueno, que están muy presentes en los barrios. Pablo, Pamela, en este momento prestando asistencia y me mencionaban esta mañana, por ejemplo, allí a las puertas, le pido a Lucas que me muestre la puerta, la puerta del Ministerio de Economía, hay trabajadores obreros de la construcción. Allí los que tienen cascos amarillos, bueno, están pidiendo presupuesto para poder continuar, por ejemplo, con las obras que se hacen en los barrios. Me contaban que está todo paralizado, por ejemplo, la construcción de, bueno, de veredas, sí, de cordón, de cordón cuneta, de calles, todo lo que genera, digamos, beneficios de infraestructura para los barrios, me contaban que está absolutamente paralizado. Bueno, esto ya se venía a venir, ¿no? Esto había sido anunciado antes de las elecciones por el Presidente de la Nación. Marcelo, ¿hay policías ahí? Sí, porque lo que uno ve es que, a diferencia de lo que decía Patricia Bullrich, por lo menos lo que se ve en las imágenes que estamos tomando, está absolutamente cortada la calle. La calle está cortada, sí, correcto, Avenida Hipólito Yrigoyen, con dos cordones de la Policía Federal. Tenés un cordón que está en la vereda del Ministerio y un cordón, te diría, de unos 100 metros, el que está... Sí, perdón. Bueno, bueno, ahí está, caballero, arriba de la vereda, pasa la policía y te dice que te subas arriba de la vereda. Estaremos atentos, ¿no? Exacto, te cuento, a ver, tenés. Se cumple el protocolo. Exacto. Nos quedamos, Marcelo, atentos a lo que vaya pasando. A ver si hay alguna respuesta o algo. Dale, dale. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, atenti Weber. Bueno. No, 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 atenti Weber. Atenti... ¿Por qué? Weber. Porque en el corte... ¡Uy! Pues mira, ella habla, ¿no? Con un énfasis sobre cada uno de los temas que quiero... Tremenda. Hay cosas que me duelen. Es necesario que se venda la medalla del campeón del mundo a la cara de la... Ahora me vas a contar la noticia. Sentir las uñas gruesas y de otro color, probablemente tengas hongos en las uñas. Para resolverlo, y de los creadores de Zona Libre, llegó en Argentina uña libre de hongos. Así es, Pame, una revolucionaria formulación con urea al máximo del 40% que actúa físicamente, ablandando las uñas, permitiendo que el bifonasol penetre más rápido y profundamente y extermine químicamente los hongos una vez que los alcanza. Uña libre de hongos es el único tratamiento que contiene dos principios activos complementarios y de diferente acción, uno de los cuales actúa físicamente para permitir que el otro lo haga químicamente. La combinación de ambos efectos es lo que hace implacable al sistema. Uña libre de hongos, implacable y eficaz. No te vamos a dar respiro, pata. Quédate, por favor. A ver, ¿qué pasó? Bueno, ¿se acuerdan que hace una semanita salió Jessica Frías? ¿Quién es? Es la ex esposa del jugador Ezequiel Palacios. Campeón del mundo. Campeón del mundo. Bueno, está en medio de un divorcio bastante complicado y la chica decidió vender las reliquias de la selección del Mundial 2022. ¿En qué contexto, mi amor? Porque no le pagaba lo que le correspondía. Para pagar las cuotas. En realidad todavía no está fijado qué es lo que le corresponde pagar o no, porque se empezó el divorcio y no hay mutuo acuerdo. La cuestión es que ella tiene que pagar unas cuotas del departamento, no tiene con qué y vendió la medalla y la camiseta. ¿Alquila o qué? Todo contame el contexto. ¡Ah, qué chico! No, porque a vos te molesta mucho vender la medalla. Perfecto, así es una locura, Lisa. Nos angustiamos. Dos minutos, un dorito después te digo, esta mujer. A ver, ahí está la imagen. Esta es la medalla. Y creo que esta fue la persona quien compró la medalla. Y no estoy solo haciendo sorora, pero quiero todo el contexto. Este es el comprador de la medalla. La información que tenemos es que ese departamento lo compraron. Y bueno, ella tiene que pagar las cuotas. Y al no tener, obviamente, el divorcio o una cuota fija, tuvo que vender. Ella acudió a él y le dijo, tenemos que pagar esto, y él no se lo dio. Hay un divorcio que no está resuelto. Agotó instancias. Hay un divorcio. O sea, lo que sabemos es que ella lo hizo bastante mediático. Sí. Bueno, ella fue también a un programa. Pero no le preguntaron. Habló sobre infidelidades. Si hay un departamento que compraron entre los dos en cuotas, y hay que seguir pagando la cuota. Falta el dinero. Lo tiene que pagar entre los dos, porque después van a dividirlo y le va a quedar la mitad cada uno. Tenemos una sola versión, que es la de ella. Él nunca salió a hablar. Entonces, es como que, bueno, nos quedamos siempre con una misma versión. Hay supuestamente declaraciones que él hizo, supuestamente, esto con Pochi o Sipiame. Sí, él no, el entorno del... Él no salió a hablar nunca. Lo que dicen es que él le escribió a Pochi, él le habría escrito a Pochi y le mandó cierta data, básicamente ella no acepta el acuerdo económico que yo le propongo. Bueno, pero puede pasar. La historia de ella... Mientras tanto, pagá la cuota porque te venden la medalla, ¿sabes? Exacto. Perdón. Lo que ella contó en... Perdón, ella tampoco puede vender la medalla porque sí. ¿Qué? La medalla es de él, no es de ella. La verdad es que sí. No, no puede. No puede. Perdón, estaban casados. Estaban casados. Es un bien del matrimonio. No por eso, no puede venderla por sí. Pero no puede venderla por sí. Pero le van a rematar el departamento. Lo tienen que repartir. Entonces falta comunicación, estoy de la rodilla. Lo que digo, si vos sos la persona, te tenés que bajar un cambio. Sí, claro. Te tenés que negociar mejor. Sí. Por el bien de los dos. No tienen hijos en común, ¿verdad? No. Tienen mucho lío con la familia también. Menos mal. Ella contó en intrusos que la familia de él la hostigaba mucho. Ahí, Nati, vos decime si estas cosas pasan o no. Te gastaste mucha plata cuando fuiste a Qatar, fuiste en primera, te gastaste todo y nosotros fuimos en turista. Esas son miserias que para mí no se tienen ni siquiera que hablar en televisión. Más con la situación que está viviendo el país. No, no, no. Que si vas en primera o en turista, esas cosas no tienen ni siquiera que hablar. Estoy de acuerdo con Nati. La escuché ahora que me acuerdo. Y la pagué, me parece un montón. Las cosas ni siquiera se tienen que contar. Los motivos que ella dice, la familia todo el tiempo haciéndole un reclamo de el acceso al dinero que tiene ella de lo que gana. Pero es una relación en pared. Donde no tendría que haberse metido la familia, pero no hemos escuchado a la familia de él. Solo la campana de ella. Bueno, pero dejá de lado la familia por un rato. Sácala. Hablamos que hay un divorcio y no se ponen de acuerdo con el monto, que también puede pasar porque el señor puede ser que le dé dos pesos veinte. Ella no termina de pagar un bien que vendría a ser un bien como... Porque ella no trabaja, ¿no? No, creo que no. Ella que puede utilizar. Ahora te hago una pregunta. Un momento como amenaza. Está bien, ahora yo te hago una pregunta. Si ellos compran un bien, ¿no es cierto? En la época en que están casados. Obviamente ella es insolvente. ¿Sí? Si ella no paga la cuota, el problema lo tiene él. No. ¿No lo tiene ella o no? No. Porque ella es insolvente o sí. Y pero la casa donde ella vive es ese lugar. Bueno, está bien. Pero lo que vendría a ser judicialmente, el problema lo tiene él. Bueno, pero el problema lo tiene él. No, yo no sé a nombre de quién está el bien que han comprado. Si lo han comprado como un bien propio, si nosotros dos estamos casados y lo compramos a nombre de nosotros... Yo soy insolvente, no importa. Si están casados, ¿sí de los dos? No, no. Si hayan hecho el escrito donde cada bien es el cadáver. Mirá los líos con las camisetas de Diego y demás. Son un bien que vale mucho. La señora, yo no lo conozco a ninguno de los dos, hace públicamente que no tiene resuelta la situación y que el tipo no resuelve absolutamente nada. ¿Qué hace? No, que no tiene resuelta la situación. Voy con las camisetas, voy con la medalla que a vos te duele. Cuánto es la cosa. Si no reaccionás, viste. No solamente el caso de la situación, ha tenido una disputa también con el tema de una chica que salió supuestamente, con una campera de ella, de una marca afuera. Es como que son cosas... Bueno, una... Yo creo que no le está sumando a ella. Bueno, pero en este caso... Bueno, pero igual no, pero no le estamos dando ni una. Eso me parece un poco raro. Claro. No le damos ni una a ella. A ella. Ah, por eso. Pero ¿por qué no? Yo desde acá estoy dando de ella. Bueno, no, no. Ustedes no están de la... A mí no me importa nada la medalla. Es muy importante, pero es simbólico. A ver, antes... Vamos a ver las redes, pasamos por las redes. ¿Y qué tenés? Quiero sumar algo a la mesa porque... Para entender un poco el perfil de ella. Sí. Ella tiene una especie de stream y a veces habla al público y está en pantalla. Les vamos a mostrar un video con respecto a esto, que es la posición que plantea ella. Vamos a escucharla. A ver. A ver. Claro, hay que respetar, loco. Cada uno tiene su medalla. Yo tengo la medalla de bancar a la gallina de los no huevos. Él tiene la medalla de campeón de Comebanco Qatar 2022. El que puede, puede. Pará. Quiero hacer una pausa acá. Déjame la pantalla congelada. Pará, ¿puedes decir algo? Están eligiendo el que la termina matando a ella. Con esto la puedo defender, no te defiendo más. Escuchá, famé, mirá el detalle y me voy a mostrar acá. El cartelito. El banco le dice. La Tox, hashtag La Toxxi. Se autodefine ella en sus redes sociales como La Toxxi. Bueno, eso dice mucho también. No, no, no. Perdón. No, no, no. Perdón. No, no, no. No, no, no. No, no. Perdón. Y también entiendo que hay un montón de situaciones que habrá vivido que no están buenas, que sí suceden y que puede estar muy dolida por esas cosas que habrá vivido con él. Es con un muy buen pasar económico también. Ahora, yo creo que ella, tal vez, en su dolor, se expresa de una manera o expone ciertas cosas que no la terminan ayudando. No, lógico. ¿Vieron que Natalie Weber lo dice de otra manera? Y sí, amor, 10 de la mañana, bebé. Igual, Mauro, yo tengo imágenes acá hace algún día, espero que nunca pase, me estás necesitando. La pausa no fue conmigo tan cariñosa. No, yo lo grabé sin querer, estaba grabando otra cosa. Tenemos el testimonio guardado, Pamé. Mauro, contá con nosotros. Si quieren les leo un poco esto que decíamos. Infidelidades. Dice, gocipeame, que accede a información, dice, me cuentan que a la semana de casarse, ella habría señado varios departamentos que los habría puesto a su nombre y que ahora pretendía que esos saldos los pague él. Que el quiebre parece que él habría sido en Qatar cuando ella habría viajado en primera y gastado una gran suma de euros, pero la familia de él los hizo viajar en turista con mil escalas y dando muy poco dinero. Según me cuentan, en marzo, cuando jugaron en el Amistoso, donde los jugadores dieron la vuelta a la cancha, ella habría entrado con las mujeres y ya estaban separados. Ok, para, voy a hacer un stop. Voy a hacer un stop. Para, quiero, quiero aclarar una cosa. No podemos debatir, voy a favor de él, ¿eh? No, yo es hipo. Ok, quiero hacer un stop. A ver, a ver. Consimilmente, ella habría señado varios departamentos a la semana. A ver, lo habrá hecho con el consentimiento de él. No, no es que se dice, ay, amor, toma dólares. Mi nombre, mi nombre. No, mi vida, amor. No, entonces habrá sido con el consentimiento de los dos. Y bueno, entonces no es que... Es obvio, perdón, yo tan inocente no soy. Es obvio que él va a consentir eso. No puede ella manejar la billetera. A la semana están hablando, de casarse. A la semana de casarse. Bueno, pero podría ser que ella maneje... Envidio se podera una semana. Sí, pero a una semana de casarte. Aunque vos registres algún bien, entiendo que sigue siendo ganancial. Es ganancial, es ganancial. Claro, ponele que... No, 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 perdóneme, no, no. ¿No? Perdón, yo no tengo... ¿Con qué dinero? Pero en una semana no hay un ingreso. El tema es del dinero, del bien ganancial. Es el ingreso que hay cuando están casados. En una semana no pueden... Es raro. No, 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 pero ellos deberían estar conviviendo desde el tiempo anterior. Bueno, esa es otra cosa. Claro, que eso legalmente entra. ¿Dónde convivieron? Porque en nuestro... No, 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 no. No conozco la interna de esa... No, ya sé, pero para la ley es importante. Ellos vivieron en Alemania. Ah, claro. ¿Dónde convivieron? En nuestro código, a partir del 2015, ¿sabes qué cambió? 2015, pero ellos vivieron en Alemania. Vieron en Alemania, pero yo no sé si no se fueron ya casados. Entiendo que se casaron en Argentina. Y otro pequeño detalle, ante las dos compañeras tan evolucionadas, que en este caso no les hace el click, la señora contó en un programa que llegó a la casa y encontró a una mujer en la puerta. Digo, ¿qué tal? ¿Quién sos? ¿Cómo va? Una amiga de ese quiero. Ah, no te conocías. No, por eso hablo que una cosa es lo juicial y otra cosa es el dolor que ella pueda tener como esposa. Ah. Por eso, pero eso no quiere decir que te tenga que compensar por un cuerno. La verdad que no, porque no existe más el adulterio. Pero sí compensada porque es la mujer original. Me puedes preguntar lo que quieras. Pasa también que me hiciste esto, ahora te voy con todo. Ahora te salgo, te la arranco todo. No me podés arrancar más que lo que la ley estipula. En la misma línea de no hacer duelos, no ir a terapia, no evolucionar las cosas que nos pasan. En un matrimonio pasan cosas y a veces ganamos y a veces perdemos. Quiero cerrar esto, ¿no? ¿La medalla se vendió? ¿Se vendió? Sí, la camiseta también. ¿A cuánto? ¿Qué peso sabemos? Ahora te lo investigo. Y bueno, ahora Ezequiel tendrá que poner el dinero para... Póngase de acuerdo porque esto es como que te hierva el conejo. Sí, sí, ahora busca dinero. Bueno, muy bien. Nos vamos a ver, para variar, otro escándalo. Y le voy a preguntar a Piti, la numeróloga que está llegando, si esto tiene algo que ver, los números, la fecha o algo, porque hay mucha cosa. Porque este es un año ocho, dicen. Sí, sí, sí. ¿No es año bisiesto? ¿Qué significa año ocho? Hay que sumar y es un año ocho y es un año bueno. Sí. Vos sumás dos más cuatro. ¿En qué momento? Ya va a venir. Ay, ya va a venir. El segundo semestre. Más cuatro, ocho. También es un año cero. Ocho por ocho. Ocho. Atenti. ¿Con qué venimos? Bueno, te cuento. Luciana Salazar denunció a Jair en la Torre por maltrato público y hostigamiento. ¿Cómo denuncias a Salazar? ¿Cómo denuncias a Salazar? Sí, 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 gran denunciadora. Bueno, hubo una mediación en la cual Luciana Salazar no se presentó y fue Janina. Tenemos el descargo y un tape y después debatimos en la mesa. Ay, qué miedo. ¿Tuviste una mediación con Luciana Salazar? ¿Lo contó ella? En realidad yo fui sola, ella no estaba. ¿Cómo no? Porque me denunció en realidad y bueno, yo fui a decir que no, que quería saber cuál era el delito. ¿Y qué delito cometiste? Ninguno. Nosotros demostramos un hostigamiento que va desde el año, no sé, 2010, por decirte algo, hasta el día de hoy. O sea, 14 años que siempre es contra Luli. No, y aparte demostrando un odio público hacia mi persona. Ya llegó un punto que yo, basta, esto ya no puede ser más. Acá hay un maltrato, un hostigamiento, injurias, calumnias, de todo lo que te puedas imaginar y agravado porque está mi hija en el medio. Yo no lo hostigo, o sea, que todo lo que ella hace, cuando opino, a ella no le gustan mis opiniones. ¿Qué más hostigo? A ella le molesta que yo le diga que trabaja, le molesta que yo le diga que no tiene ningún... Ah, no, pero a Mirta se ve que no es delito y de mí es delito. Jamás, Amalia fue una tercera discordia. Mi problema con Amalia en su momento fue que ella empezó a hablar de mi maternidad y lo saben todo el mundo, pueden ir a archivos, chicos. Los archivos no mienten. Es como de nunca acabar eso, pero ¿por qué ella nunca acabó con esta relación? Porque no tiene otro tema. Todavía no pudo soltar eso. Se le pasó la vida sin poder rehacer su vida, sin poder tener una nueva... La verdad que en el fondo me da... A mí también me da lástima, tenés razón. Porque se le pasó la vida estancada en un tipo que, no sé, evidentemente ya no la quiso más y ella no pudo seguir con su vida y está estancada ahí. Bueno, a ver. No, igual yo quiero, me parece, más allá de que este caso se lleva a la justicia. A Luciana denuncia a Yanina de la Torre, hasta dónde, Yanina lo dice en Lam, yo opiné y a ella no le gusta. ¿Hasta dónde podés denunciar a alguien por las opiniones? ¿Hasta dónde te metes con la libertad de expresión o no hubo injuria, por lo menos en este... Claro, pero lo que es raro es que ella dice por hostigamiento. En este ejemplo, lo que pasa es que es hostigamiento mediático, ¿no? Sí, utiliza una figura rara para... Porque ella no va a la justicia civil por daños y perjuiciosos. A Luciana no le gusta lo que opina Yanina, lo ve como un agravio, entonces como... O sea, lo ve como un hostigamiento. Claro, lo ve como un hostigamiento. ¿Puede prosperar, no? Digo, cuando Yanina es panelista y tiene que dar una devolución de lo que ve. Yo puedo opinar todos los días. Me parece la juan más, pero no solo que Mirta le preguntó de qué viviste, de qué trabajaste. Sí, pero es diferente. Bueno, es una pregunta. Claro, es diferente. Pero me parece que fue una pregunta basada en toda una cantidad de... En cierta... Prejuicios. Sí, que existe, ¿de qué viven? Bueno, no son prejuicios instalados por Yanina de la Torre. Datos. Datos. No son prejuicios instalados por Yanina de la Torre. No, no, digo, Mirta, no estoy hablando de Yanina de la Torre. Pero Mirta le pregunta, no tiene ninguna réplica, ella no le puede hacer nada. Y a Mirta no la denuncia. No, pero es que a Mirta no la puede denunciar, Mirta le está haciendo una pregunta. En todo caso, Yanina de la Torre, yo no sé si hizo alguna pregunta a ella, sino que... No, Yanina de la Torre básicamente lo que dijo fue de que Redrado fue el polvo más caro de su vida. Sí. Que Luciana fue el polvo más caro de su vida de Redrado, lo cual comparto, puede ser, que sea real. Dice, si no es la hija y ella lo dijo públicamente, ¿por qué le reclama tanto? Porque una cosa es lo que vos puedas reclamar en la justicia y otra cosa es lo que vos puedas reclamar públicamente. Y después, obviamente también preguntó, ¿de qué trabaja y qué talento tiene? A ver, yo, pero es una opinión personal mía, yo esto no lo veo como un hostigamiento. Creo que es una pregunta que nos hacemos varios los panelistas. Yo siento que a Luciana le molesta todo, un poco, porque nunca es muy accesible hablar de su vida privada, entonces probablemente le debe molestar. Lo de Redrado, la verdad, es ella exponiendo supuestamente que hay un acuerdo. Es raro igual que la lleve a la justicia por esto. A mí, discúlpeme, para mí le molestó algo de que dijo de dónde vivía arriba, no sé. No, ¿de qué trabaja? Ayer Sanina contó que Luciana trabaja en un departamento arriba de una pizzería. Bueno, ahí sí puedo decir a la justicia si nos queda bien en lo que está diciendo. ¿Qué pizzería todo esto? Yo no. ¿Puede ser una pizzería? ¿Qué pizzería? Perdón, donde vive la señora Luciana, que es vecina mía, no hay una pizzería abajo. ¿Ha tenido libertad? ¿No hay una pizzería? Sí hay una pizzería frente al automóvil. Bueno, basta, cerramos. Por favor. Sigue hoy, Llan, porque ya llegó ella. ¡Ay, Dios! La numeróloga, pero antes. La zona libre de liendres y piojos es especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapin. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insacuicidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres, eliminándolos naturalmente más rápido. Zona libre de venta en farmacias. ¡Exactamente! Una novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso a los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona libre es no tóxico, seguro y 100% efectivo. Es un año... ¡Bienvenida, Piti! ¡Bravo, Piti! ¡Bravo, Piti! ¡Vamos, Piti! ¡Tiene números, Piti! Soy dispersa, tiene que ver con los números, con el año 8, que lo dijo tan seguro Vilauta. Digo, ¿y? Piti, soy el numerólogo de la mesa y... Bienvenida, Piti. A ver, apretate acá. Ahí va. Ahí vamos, perfecto. Bueno, hoy es un día de mucho movimiento de energía. En realidad, hoy y todo el mes de marzo va a ser de mucho movimiento, sobre todo en la última parte de los días de marzo. Hoy es un día para intencionar, porque justo dicen, bien, año bisiesto, el último día del mes de febrero, ¿tiene una energía especial? Sí, maneja una energía que es especial y que hoy hay que ponerle buena intención, Pame. Bien, intenciona. ¿Ok? O sea, hay que ponerle la mejor intención y vos que estás en tu casa y que de repente decís, ¿qué puedo hacer? Bueno, hoy es un día en el cual vos podés pararte en el balcón o en el paticito de tu casa o en el living de tu casa, tocarte el pulso y hacer una buena intención para con vos. O sea, lo más importante es trabajar el merecimiento de uno y generar como una cápsula tipo imaginaria, bien visible, donde uno pueda protegerse, pero desde un lugar bueno. ¿Cómo se hace, Piti? Porque yo voy a intencionar que acá termine el programa y me junto con Marcelo. Tengo tiempo de intencionar. Sí, y tenés tiempo, pero también te tenés que preparar para los nuevos proyectos que van a venir, que van a estar muy buenos y que tienen que ver con cosas que por ahí vos pensás que van a ser de una manera y que terminan siendo de otra y que tienen muy buena intención. Así que hay que ponerle intención a todo lo que uno quiere, a los deseos, a las vibraciones. O sea, es un día fuerte, ¿no? Bien, bien. O sea, es un día fuerte. ¿Cuánto tiempo le tenés que dedicar a la intención? No hay un tiempo. Yo hoy me dediqué como en algún momento, cuando se fueron chicos al colegio, a estar conmigo y comía la fruta y un poco de clara. Intencional, perdón, Piti. Intencional es como no estar pidiendo, ¿no es cierto? Porque uno dice pide, 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 pide. No, es como, ¿qué estás necesitando? ¿No? O sea, ¿para qué estás preparado en este momento de la vida? ¿Qué necesitas? No es solamente eso. ¿Cómo puedo arrancar las frases? Exactamente. Yo, por ejemplo, siempre llevo una frase cabecera que hoy la puse en Instagram, la gente está como loca, es, querido universo, ¿no? Y declarando que así sea. Es muy importante acompañar un montón de cosas en esta nueva era. Estamos en un cambio, de verdad, súper importante, donde se está transformando la forma en la que nos comunicamos, en que nos relacionamos, nos amamos. Entonces, me parece que hay que acompañar toda esa nueva era, que esto es muy antiguo, en los viejos ancestros, y todo vuelve. Todo se transforma, el universo es circular, el mundo es circular, pero es muy importante empezar a declarar lo que queremos. Porque si uno dice, a mí no me toca, a mí no se me da. Yo te puedo hacer todos los números, pero si vos no le pones orden y disciplina y una intención y no tenés claro hacia dónde vas, es como difícil que el universo... Sí, pero aceptalo con buena onda, tipo, aceptá todo lo bueno que llegue. Exactamente. Hoy es un día medio fuerte, te digo. Hoy da 12, 3. Hoy da 12, 3. Hoy hay movimiento. Hay movimiento. Y hoy es 29, ¿tiene algo que ver los ñoquis? No. No, tiene que ver. Oye, el número 29, pero que sea bisiesto, ¿tiene algo que ver? Tiene algo que ver, todo tiene que ver con todo. Lo que pasa es que si nos ponemos a investigar y vemos todas las cosas que no fueron tan buenas, me parece que ahí, entre que no la estamos pasando bien, no sería un saldo positivo. Pero por ahí, si le cambiamos la intención y a ese 29, que es un número maestro y que te dice que los que estamos para aprender más cosas, tenemos un día un poco más denso, le vamos a poner una buena intención para revertir eso. Yo, por ejemplo, hoy prendí una velita, le puse la mejor energía, cargué mis piedras. ¿Tienen un día más denso hoy o todos? No todos, algunos, almas un poco más elevadas, generé una salida con una amiga. Entonces, como me parece que ahí es donde el momento, donde vos sentís, no solamente el día de bisiesto, digo, también puede ser un día que por ahí te levantes y no sientas que estás vibrando tan bien, que el recreíto te renueva la energía. ¿Seguro? ¿Qué te parece? Cambiar la energía me parece espectacular. ¿Cómo ves? ¿Sirve poner, para mí me pasa entrenar? ¿Me cambia algo? Sí, obvio. Cuando estoy medio medio... Eso ahí movemos todo, nuestra energía interior, física, espiritual y demás. Endorfina. Pero el vaso de agua, algo tan simple como el vaso de agua... ¿Por qué no lo tomamos? Pero tengo ahí nuevito, sin tocar. Y ponerle una intención también es muy importante. Por ejemplo, poner la mano arriba y hacer el pedido que vos necesites, o lo que vos necesites resolver. Porque a veces, no solamente, vuelvo a repetir, es pedir, es resolver, digo, ¿no? Y a veces la información llega de cualquier manera. Y si vos lo pedís, el universo perfecto y correcto te lo da. Sí, pero proviso, lo pedís, lo intencionás. No sé si vos tenés tu canal de YouTube donde das ejemplos para ir a buscar. Porque lo que pregunta Juli, yo lo recomiendo, yo la sigo a Nati Franzoni y ella tiene el tapping, que es otra técnica donde te vas tocando puntos y es genial. Pero a la vez, si no se te ocurren las ideas, porque además estás vibrando bajito y te cuesta intencionar positivo porque estás en un mal momento, pues si no, no lo pensarías ni hacer, entonces te cuesta más. Ideas vienen bárbaros. Decís, hoy te levantás a la mañana y ves en el auto. Decís, hoy voy a tener, querido universo, me encanta, lo voy a sumar, hoy voy a recibir el día que merezco. Hoy voy a empezar a sincronizar con todo aquello que fui trabajando a lo largo de mi vida. Hoy, no, recibo solo lo bueno. Hoy mi relación no solo con gente buena. No se puede, uno no puede en la vida relacionarse siempre con gente que nos gusta o estar que todo sea el mejor vestido y que todo sea lindo. No se puede. La vida tiene todas las tonalidades y hay que aprender a sobrevivir. Seguro, pero si podés intencionar que te vaya un poquito mejor, vivirás un poquito más alto. Esto te quiero preguntar, porque mañana es un día muy importante, ¿no, Bilouta? Mañana, primero de marzo, Asamblea Legislativa, apertura nueve de la noche. Por eso, un horario particular. Exactamente. Entonces, mucha especulación con la astrología, con la carta, con que se debía jurar, últimamente, la asunción debería ser otra hora. Claro, porque siempre se juró, siempre la Asamblea Legislativa que abre el año es a las 12 del mediodía. Sí. Según plantean, hoy lo hablé con el Ministro Franco, 21 horas, porque es un prime time, la gente está en su casa más concentrada y no dando vueltas por todos lados. Ponele, porque lo que dicen las otras lenguas es que esto lo habían pedido, que astrológicamente funciona. Exactamente. Tiene un significado, yo hice acá la suma. A ver. ¿Qué suma hiciste? ¿Del día o de la hora? Está muy pensado todo. Bien, a ver. Uno, mañana es primero. Primero. Sí. Uno del tres. El tres. El tres del 2024. 2024. Dos mil, veinticuatro. Es el uno. Ocho y cuatro, doce. Doce, tres. Es el número más importante de la numerología. ¿El doce del tres o el 123? El tres. El tres es el número de la comunicación. Todos los tres comienzan los programas de televisión, se hacen los eventos más importantes, se vibra de una manera donde, porque el tres son los otros, es un número que tiene que ver con una energía así. Y yo siempre recomiendo, para cualquier negocio que vas a abrir, cualquier cosa importante que vas a hacer, que te dé la suma total, que vos sumes y dé 12-3. No puede fallar. O sea que nos da un número bárbaro. Entonces eso es buenísimo. ¿Y a qué hora es, chicos? Veintiuno. Veintiuno. Dos más uno. Tres. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Todo pensadito para que la comunicación... Pero debería durar tres minutos su discurso para... La comunicación va a ser directa, una persona no presta atención, más de 20 minutos. Después se aborre. A los 21 minutos se termina la atención. Bueno, él habla generalmente esa cantidad de tiempo, salvo cuando estuvo en Estados Unidos. Bueno, lo puede hacer 12 minutos. Lo puede hacer 12 minutos o 21 minutos y ahí la comunicación se cierra. Y el año para Argentina, Piti, ¿cómo lo ves? El año para Argentina es difícil, es un año 7, un año 8, perdón. 8. Como un año... ¿Cómo? Sí, me quedo todavía. Pol el numerólogo. Un año difícil, pero empieza a funcionar muy bien en agosto. Este. Este. O sea, algo va a pasar. ¿Qué va a dar hasta agosto, Piti? ¿Qué va a pegar? Con esta situación. ¿Qué pasará? ¿Se esperaron tantos años? No, pero en unos meses. No, pero chicos, si no... Claro. ¿Qué digo? ¿Para quedar bien y después? No, lógico. Algo por todo. Perdón, perdón. Son deseos. En agosto empieza a mejorar. Algo va a pasar importante, pero hay una data muy importante que es abril. Ahora. Abril es tremendo. Abril es último día de marzo. Abril, ahí se define cuestiones que van a ser cimbronazos. Qué bien. 28 de marzo. Como mucho movimiento energético. Ojalá que sea para bien. La verdad, chicos, yo tengo cinco negocios, necesito que me vaya bien, que les vaya bien. Viene semana de Pascua, todo eso viene. Y a Miley, como presidente, los números como eran bien o mal. Él tiene un número bueno. No, 13-4. Son las bases sólidas. Son cuatro patas de la mesa, cuatro patas en la silla. O sea, todo lo que construye, el hombre tiene bases sólidas. El tema es que este año él va a tener mucha rotación de gente, va a haber una estructura que se desarma y va a haber sorpresas en la gente que lo acompaña. Y después se vuelve a reestructurar y puede suceder que incorpore gente a otros partidos, sorpresivamente, y ahí empiece como un camino. Yo creo que si él planifica, ordena y pone un poco las cosas en orden desde un lugar de no dispersarse en cosas menores, me parece que puede andar bien. Lo que sí, tienen que pasar cosas. Por más que yo quiera que funcione, tienen que pasar cosas. Inevitablemente, no me interesan los partidos políticos, yo soy pitista, pero creo que tienen que pasar cosas para desarmar y volver a construirse la Argentina en sí. La Argentina tiene muy buen año, el año que viene, 2025, 2026, muy bueno. ¿Son buenos? Son 2026, muy bueno, porque tiene como números muy cruzados y ahí podría haber algo bueno. Pero bueno, es un periodo de transición, este es un periodo que no es tan positivo. Claro, es ese punto. Mañana tenemos un astrólogo, Rosarino, que nos estuvo comentando, Malia, y es más catastrófico con los números, o con la carta astral en realidad, que es como el mapa evolutivo de lo que está pasando. Claro. Yo coincido con esto de que son momentos difíciles y no hay que ser numerólogo para saberlo, pero realmente es un periodo de transición. Cuando todas decían, ah, íbamos a viajar, yo dije, no, y a Yudica le parecía raro que la Piti diga algo con mala onda, pero me parecía que no. Y ahora, todavía estamos en un espacio que hay que transitarlo, pero sí creo que hay un nuevo renacer y en eso sí creo, porque yo me podría vivir a cualquier lugar del mundo con lo que mi talento, vivo en cualquier lugar. Y yo pues estoy en la Argentina, así que para mí... Pero sacando los partidos, digo, el renacer, el famoso cambio, que es una palabra súper noble, vos podés cambiar y todos queremos cambiar. Cambiar para bien. Tenemos para bien. Es que todos vamos a estar mucho mejor. Este es un país rico, maravilloso. Con evolución. Yo recorrí el mundo y no hay como la Argentina. Pero el cambio debe ser colectivo, porque si no le va bien al otro, entonces acá tenemos que dejar de ser individualistas y pensar en nuestro ombligo. Para mí es un proyecto. El cambio tiene que ser colectivo, porque si no, no funciona. Sí, el deseo de... Deje pensar en la mayoría y después todo tiene una repercusión positiva, pero siempre pensando en el grande y para todos y en el que menos puede, porque de eso se trata. Si vos podés, tenés que acompañar a que el otro pueda, ¿no? Y sí, y sí, es una cuestión de empate y solidaridad. Viti, la Copa América, no me importa ni la Copa América. Ya la va la boca loca. Hola, hola, hola. Amamos, amamos. Estuvo muy bien. Chicos, pero... Yo te felicito muy bien. Mientras no dé un embarazo en este equipo, todo bien. Es mi norte de optimismo y alegría. Pongámoslo en otra función. Dice que el Palacios va a tener otra medalla para poder venderla. En junio. Fuimos campeones del mundo, ¿no? Somos campeones del mundo. Junio, julio. Ojalá que tengamos esa estrella, que tengamos continuidad en eso. La verdad que eso es como vaticinar si nos va a ir bien mal, es como... Lo necesitamos. Necesitamos que nos vaya bien. ¿Y qué te parece? Fuimos campeones del mundo. O sea, la estrella tiene que seguir. Y por eso te digo que estamos en un momento de mucha evolución donde todo está cambiando, ¿viste? Piti, ¿te consultan los clubes de fútbol? Todos, les encanta. ¿Y qué se puede hacer? Porque ya vimos que mañana está muy bien pensado, nueve de la noche, perfecto, todo. Esto es 20 de junio. 20.06. Hasta el 14 de julio. Hasta el 14.06. A ver. Bueno, pero ahí son números para todos. Pero viste que cuando... El punto es ese. ¿Cómo haces para ver cada club? La fecha de... Hay que hacer un estudio mucho más profundo, digamos, ¿no? Fecha de fútbol. Y también no es una sola energía. Son... ¿Cuántos juegan? Ah, tiene que ver. Claro, claro. ¿Cuántos? El técnico. Saca la calculadora. Hay que llegar ahí. Claro, la calculadora. Me tengo que sentar un ratito con el mate y enviar. Pero, Piti, los números de 1986 campeón coincidían con los de 2022 campeón. Sí, sí, sí. Hice una publicidad. ¿Vos hiciste la publicidad de esa? Hice una publicidad de esa que al final no salió. Y también me grabé diciendo, vamos a ser campeones. Digo, me hubiese regalado la publicidad, pero estaba el Instagram. Porque coincidían los números. Coincidían los números, claro. Era matemática pura eso. Claro. También hubo mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha energía. El cielo quería que suceda. Así que todo conspiró porque se trabajó para eso. Yo creo que el escéptico en esos días... Creían todo. Tenía la camiseta chivada, no la quería lavar. Por favor. Yo tenía a los chicos llorando. O sea, nunca había visto a los chicos llorar de esa manera. Y yo no sé, le había prendido todas las velas. Había puesto la camiseta argentina a María Rosa Misti. Una cosa de loco. Pero bueno, la verdad que pienso que uno puede tomar esto que hago yo, los números, la astrología, como una herramienta más que te va a ayudar. Yo no sano, no curo, no tengo poderes, no tengo nada de todo eso. Pero sí saber que somos números que vibramos a través de los números que hay en la puerta de tu casa. Los números vibran. Exactamente. Hay un número en la puerta de tu casa, hay un número en tu celular. Hay un número en el día que empezaste el programa, hay un número en el día que te casaste, hay un número en el día que nació tu hijo. Ay, Piti, te pesqué el otro día haciendo el vivo, que hacías las parejas, porque Piti con sus redes sociales, ¿cómo es? Una comunidad tengo yo hermosa, real. Le dedicás horas de tu vida, de tu tiempo y resolvés consultas que te hacen en el vivo. Escucho historias de amor. Y haces que... Era una cosa de loco eso. Y era la compatibilidad con la pareja, que te daban los números de uno, de otro. Pero hay un ejercicio. Pero pará, Piti, yo te tiro mis números, te tiro las de mi mujer. Te dicen que no. Yo no, por eso lo hago. Claro, no. Pero esperá. Yo sí, te lo hago. Afuera. No, pero esperá. Nosotros nos quedamos con Piti y ustedes se quedan con Flor de la Ventrus. Y ahí abrimos Chucky las redes sociales, arroba desayuno, ¿ok? Cinco minutitos más nos quedamos. Sí. Nos tenemos que entregar. Piti hay algo que quiera vender y... No, hay un ejercicio que lo pueden hacer en casa, que está buenísimo, que van a sumar su día, su mes y su año a un solo dígito. En el único momento que no lo descomponemos. Uy, qué difícil. El día, mes y año. De nacimiento no es tan difícil. Dale, hueve. Basta, deja de cocinar. Claro. De tu arrugas. Solta todo. Poné tu día, tu mes y tu año y te da un número. Ese número, si coincide con el de tu marido, el de tu mamá o el de tu hijo, dice que ya fuiste su hijo, su mamá o su pareja en otra vida. Ya lo hacemos todos. Quiero agradecer. Gracias, Piti. Es un placer enorme. ¿Algo más para decir? Nos van a matar, pero vamos. 16 de marzo. 16 de marzo, Hit Cowork. Me escriben a arroba pataliberati. Impecable. Gracias a Martín Cabrales por el café de todos los días. Bueno, nosotros seguimos en las redes sociales en vivo. No, mi amor. Arroba desayuno. Bien, mirá lo que hago yo. Pensamiento nutritivo. Todo vibra para el mismo lado. Y aquí se lo voy a dar a Piti, la numeróloga. Gracias a Martín. Muchas gracias. Esto es para vos gran libro. Me encanta. Gracias, mi amor. Gracias. ¿Y qué cosa? ¿What? Dije, ah, pará. Esto me parece fundamental. Ya sabemos cuánto falta. Hoy es el último día y estamos averiguando cuánto falta. Lo vamos a subir a las redes también. Alma y Milo tienen parálisis cerebral. Ellos usan botón gástrico. Hoy es el último día. Hoy, último día, para recaudar los 3 millones de pesos para pagar el mes de febrero. Esto es todos los meses. Ayúdanos a recaudar estos 3 millones donando alias Ayudar.Salva. Muchas gracias. Ahí está en pantalla. Ayudar.Salva. Chao. Muchas gracias. Se quedan con Flor, con intrusos. Hasta mañana. Chao. El que quiero, no me quiere, como quiero, quien me quiera. Hoy termina la condena, me divierte, me invita a ser el que me libera. Y es que hoy es carnaval, yo soy de aquí y tú eres de allá. No.